Oye, y fíjate que otra que está harto guapa es Laura Flores el día de ayer. La tuve de primera mano y comparte cómo le fue con la operación que se quitó Bubis. Estábamos diciendo que Mancera hizo la de chichis para la banda, está sequito. Está contenta con los resultados, véanla. Laura Flores compartió que por fin se pudo quitar un poco de busto. Esto luego de que por efectos del proceso de menopausia que vive, le creció mucho. Yo ya me lo quité, ya me lo quité. Gracias a Dios. Hace unas semanas ya chinchupas, con permiso. Terminando la serie, con permiso. La liposucción en el busto solamente se la hacen a las menopáusicas. No se la hacen a una mujer más joven. Me lo hicieron y me bajaron una talla. Y es grasa. No me quitaron mis implantes, nada, nada. Es grasa. No me tocaron. O sea, nada más fue superficial. La grasa que acumulas en el chicharrón. No hombre, al otro día fui a grabar. La guapa actriz explicó que aún está en tratamiento para reducir los malestares y cambios físicos que le ha provocado la menopausia. Yo gracias a Dios lo soy, pero ojo, el reemplazo hormonal no lo puedes tomar por mucho tiempo. O sea, no por más de cinco años, teóricamente. Teóricamente. Yo sigo con el reemplazo hormonal y las veces que he querido dejarlo, porque no, que mi salud, no sé qué, digo, no, mejor si lo regreso. Pero, espérate, déjame regreso. Sí, no, no, de repente me empiezo a convertir en gotilas. No, espérate, no. Gracias a Dios estoy en manos de una doctora que es maravillosa. Por otro lado, tras poco más de un año de estudiar peluquería canina, Laura compartió que pronto abrirá su estética en Miami. Ya tengo todo, tengo todo. Solo quiero adquirir más experiencia. Más experiencia. Yo sola, pero también voy a tener una socia que cuando ella pueda, viene para acá. Es que se puede, uno lo puede hacer solo. Tú bañas a tu perro, tú lo secas, tú lavas tu toalla, tú recoges tus pelos, todo. Y estoy muy contenta, es un negocio muy noble. Muy contenta, la rubia contó por qué se está preparando tan intensamente antes de abrir su negocio canino. Me da mucha pena decírtelo, pero me da tristeza y no me gusta que en México en una semana te haces peluquerio y te dan tu certificado y todo. Allá no, son dos años. Un año para hacer los básicos y otro año para ser apto, para poder empezar a competir. Más todos los especiales que te eches, todos los cursos que te eches. Y allá es un lujo, la peluquería canina está considerada un lujo. Soy Fanny Contrara y se recuerda que solo aquí sale el sol. El encantador de perros son tus últimos días, César. Oye, no, pero está muy bien. La verdad es que yo que amo y adoro a mis perros, me cuesta mucho trabajo llevarlos o antes, porque ya tengo a alguien de mucha confianza. Si necesitas a alguien de mucha confianza para que los cuide, los videos que hemos visto son... O sea, pero peluquear un perro es muy complicado. Sí, claro. Muy complicado. Entonces... La última vez que fueron a cortar el perro a Waffle, mordió al que le cortó el pelo. ¿En serio? Sí. No, tiene su chiste y además que no los maltraten. Exactamente. ¿No? Y que no los lastimen. Además, porque luego les cortan de más. Porque luego se les hace nudos. Sí. Cuando son peludos, por ejemplo, Waffles, un Shih Tzu, entonces lo lastiman, le lastiman la piel en ocasiones. No, o las uñitas para cortárselas. A veces les cortan más de la... Tú muy bien, Laura. Tú muy bien. Y exacto, que se certifiquen. Son dos de la mañana con 11 minutos. Bienvenida, Joana Vega Viestro. Esto ya comenzó. Hoy es Sale el Sol. Este jueves en Sale el Sol. ¿Será cierto que los hombres somos enemigos de nuestros sentimientos? Lo pondremos sobre la mesa. Para este regreso a clases, tendremos una pasarela llena de inclusión. No te la pierdas. ¿Eres de las mujeres que hacen demasiado? Tere Bermea nos dirá cómo transformar las quejas en peticiones. Es momento de ayudar. Conoce a los perritos de Casa Lulix que buscan hogar. No es lo mismo metas que sueños. Empieza ya a luchar por ellas. ¡Comenzamos! Ya no la dejen entrar. Ya no la dejen entrar en serio. Es la entrada triunfante. ¿Todo la dejen de mí y llegabas tarde a la escuela o qué? No, porque me llevaban. No, manso. Te voy a llevar, pero... A baile. Pero acuérdense, acuérdense, el estelar siempre al final. Muy bien. No le dios cuerdas, por favor. Vamos tratando de educar a la señorita. Bueno, señora. Gracias por los días, Claudia. Hola, Clau. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te amaneció el jueves? Perfecto, aquí. ¿Sándole rico? ¿Todo bien? Sí, gracias. Oigan, yo quiero empezar la intención. Escribiéndola de una vez. ¿De una vez? Ah, perfecto. Y quiero que mientras vayan pensando, porque creo que todos nos vamos a identificar con esto. ¿Cuál es? Es... Te trajeron tu escobita, Poshá. Rompe... Tu coche. Tu coche. Malos. Malos va con Z, mi Sandra. Tengo letra de señorita, ¿verdad? Hábitos. Rompe tus malos hábitos. Ajá. ¿Qué tal esto de los hábitos y las costumbres, hombre? Todos tenemos hábitos. Los hábitos son factores, pues, como, no sé, como que muy poderosos en nuestras vidas, ¿no? Tanto los hábitos buenos como los hábitos malos. Y resulta que ambos son igual de poderosos, según yo, ¿eh? Ajá. Son igual de poderosos. Tanto los buenos como los malos. Puedes tener todos los buenos hábitos del mundo. Puedes ser muy buena persona, tener la intención, los hábitos buenos. Pero si sigues repitiendo los malos al mismo tiempo que los buenos, te va a costar muchísimo trabajo llegar a tus metas. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí, totalmente. Y desgraciadamente tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero los hábitos, pues, ahora sí que son hábitos. Ya los tenemos desde niños, desde chiquitos. Alguien me los enseñó o los adoptamos. Como si después de hacer una hora de ejercicio, por ejemplo, muchachos, no les pasa que, imagínate que te matas en el ejercicio tú, Pau. Cuatro de la mañana, está el instructor, haces no sé qué, y de pronto llegas aquí a hacer el sol y te comes un pastel. Claro, o fumas un cigarrito. O fumas un cigarro o haces algo que no. Estás rompiendo ahí tu buen hábito con un hábito malo, ¿no? Claro. Con el antojo, con la gula, con todo eso. Entonces, piénsalo así, eres tan bueno como tus peores hábitos. Y es mucho más fácil formar hábitos malos que hacer hábitos buenos, porque los buenos, desgraciadamente, y no sé por qué, requieren más esfuerzo, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Pues sí, porque yo siento que los hábitos buenos como que los maquilas, los piensas, no, al revés, perdón, los malos, ¿no? Los malos. Y los buenos como que, pum, los haces así. Pero bueno, hay que romper nuestros malos hábitos, pero no de golpe, muchachos, porque es mucho más difícil. Y se los quiero ejemplificar con estas ramitas, ¿no? Ey, pero ¿por qué no dejaste el coche en malet parking? ¿Por qué? Ah, por bruja. Ah, ¿sí está? Así es tuyo. No, porque tú usas otro tipo de escoba, ¿no? Como doble. Oigan, déjenme hacer mi intención que es muy seria, muchachos. A ver. Estos son los malos hábitos, ¿no? Si tratas de romperlos todos de jalón, por más fuerte que estés y más disciplinado, no los puedes romper. Abusado con mi escoba. Pero si de pronto va sacando uno por uno, es mucho más fácil romperlos. ¡Ah, Carly! ¡Órale, Carly! Me sentí Mauricio. Hasta me hace la paz, Mauricio. Pero si no, es mucho más fácil romperlos. Entonces, quédense con ese sentimiento, muchachos, de verdad. Gracias, Charly. ¿En serio? Ya con eso me quedó más claro. ¿Ya les quedó más claro? Sí. No, bueno, ya se lo agarran al cotorreo todo. Todo por traer tu escoba, esta tablina. Pero bueno, de verdad, rompan esos hábitos, muchachos. Cuesta trabajo hacerlo, pero bueno, con voluntad y con ganas empezamos a romperlo. ¿Sabes cuál buen hábito cuesta mucho? Me la ahorro, mi sangre. Yo nomás no puedo ahorrar, fíjate. Y al revés. O sea, me quema la quincena en las manos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes cuál es tu buen hábito? Ese es un muy buen hábito, la verdad. También levantarse temprano. Claro. Dicen por ahí que si te levantas temprano todos los días, pero muy temprano. Y a la misma hora, díganme que es muy bueno. ¿Y qué hábitos tienes buenos amantes? Vamos a ver. Malos. Si alguna vez has pensado en ahorrar, pero no empiezas porque dices, no, no tengo suficiente dinero para arrancar, pues estás desaprovechando una oportunidad muy grande, que es la de comenzar a generar grandes ahorros con cantidades chiquitas. Si estamos pensando que cuando tengamos mucho dinero, cuando nos sobre dinero, vamos a empezar a generar el hábito del ahorro, vamos a tardar mucho tiempo en que esto suceda. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para ir revirtiendo esta situación? Ahorrando de a pesitos. Primero, por ejemplo, podemos tener una alcancía en donde todas las monedas de 2 pesos y de 1 peso se vayan juntando. Luego, ya en un nivel más profesional, nos vamos con las monedas de 10 y a lo mejor incluso hasta los billetes de 20 pesos. Todo este tipo de ahorro es muy sencillo porque todos los días estamos nosotros conviviendo con monedas y con billetes de esta denominación. Si los vamos juntando sin que nos demos cuenta, en muy poco tiempo vamos a ir juntando cantidades importantes. Van a ver de verdad que en 2, 3 meses de que estén haciendo esto de manera constante, estos ahorros vampiro, les diría yo. Acuérdense, los gastos vampiros son todos aquellos gastos que se van chupando en nuestro presupuesto y no detectamos en dónde están. Hay que darle la vuelta y hay que hacer ahorro vampiro. Hay que ir haciendo todos estos ahorros chiquititos que prácticamente no notamos, pero que a lo largo de unos meses de semanas se van a convertir en cantidades que de verdad, créanme, van a agradecer tener. Y una vez que las acumulen, vayan pensando ese dinero de monedas de a 10, de monedas de a peso, dos pesos, billetes de 20, hacia dónde los van a ir a invertir. Ese va a ser el siguiente paso. Pero primero vayamos agarrándole amor a los ahorros pequeños para que podamos juntar cantidades bastante grandes. Estábamos discutiendo. A Joana le encantaría estar ahí, a mí no. Es que tú no te estás quieto, yo sí puedo relajarme y dormir todo el día, tú no. No hay como Tepetongo, no hay como Tepetongo. Pero vamos a Tepetongo, ahí también me puedo divertir. Ahí se pone padre, ahí bien. En tal materia de espectáculo les cuento que Aras de la Torre dijo hasta aquí, pinto mi raya. Se lo cortó el conducto para ya no tener hijos. Vean, él nos comparte esta operación. Aras de la Torre ha formado una familia increíble. En breve cumplirá 13 años de casado, pero asegura que con sus tres hijos no necesita nada más. No, 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 ya no puedo, ya soy estéril ya. Ya me hice la vasectomía hace como dos meses, entonces ya cerré la fábrica. Tres hijos están muy bien, estoy feliz. Me llenan, me complementan y pues así está. El actor asegura no descuidar su faceta de padre y esposo, aunque trabaje la mayoría del tiempo. Soy padre 24 horas, esposo 24 horas, trato de estar con mi familia y ver esto como un trabajo, ¿no? O sea, con tantos años, 27 años creo que ya ves esto como tu trabajo, ya viviste muchas cosas y ahora lo que quieres es como más estabilidad y estar con tu familia y estar tranquilo. Arad asegura que ya tiene otra artista en casa y que será solo cuestión de tiempo para que pueda dedicarse profesionalmente a la actuación. Mi hija ya de pronto hace cosas, está haciendo cosas, pero la última vez sí como que se dio cuenta de que es trabajo, ¿no? Entonces ahorita quiere pues dedicarse un poco más a su vida personal y hacer una vida lo más normal que se pueda, pero estudia canto y además a la vez este baile y cosas que la van a ayudar más adelante. Al final el actor nos dijo si es que ha sufrido algún reproche por parte de sus hijos. No, soy un padre equilibrado y trato de dar prioridad y además ellos saben que yo tengo que trabajar. Yo soy María de Jesús Candedo. Disfruta. Estás en Sale el Sonido. Es muy talentoso este cuate. Muy. Canta, baila. Conduce. Él dice arremedo, imita, conduce, es buen actor. Muy buen papá. Es de lo mejor caer, me cae muy bien. Pero de hecho yo lo veo y solo recuerdo ese video que le hizo a su hija en el jacuzzi con Susi Lu del casco papá, que se estaban dando sus besotes. Oye, y qué bueno, fíjate, para una sociedad machista como la que vivimos, que salga un cuate como él y diga, me hice la vasectomía, está padre. Nada más infórmense bien, porque es 100% efectiva después de un año, un año y medio. Eso le pasó a Facundo, por ejemplo. Y a D'Alessio también. Ajá, se la hizo, pero a los dos meses, ¡uh, sorpresa! O sea, o a lo mejor fue el sorprendido. No, no, no. No sabemos, no sabemos, no sabemos. No, 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 eso lo declararon ellos, yo no dije nada, mejor nos vamos con el actor Héctor Bonilla, porque fíjense que recibió un merecido homenaje a su trayectoria, rodeado de su familia, por supuesto también de amigos, el actor quien ha enfrentado, como aquí se lo hemos informado, una batalla con su salud, no piensa tirar la toalla tan fácil, mire lo que dijo. Por primera vez, un actor con la trayectoria de Héctor Bonilla fue celebrado en vida. Recibió flores, palabras profundas y anécdotas que le llenaron el alma, en uno de los primeros teatros que pisó, dentro del Centro Cultural del Bosque. Ahí, el primer actor habló sin filtro, de su epitafio. ¿Y el epitafio qué? Estarán pensando, por favor, no una frase en mi barada. Se acabó la función, no estén, el que me vio, me vio, no queda nada. Don Héctor saludó a docenas y docenas de personas que le dieron ánimo al término de su homenaje, entre sus amigos, familiares y el público en general, que no podía irse sin una foto con el primer actor. Abrumador, es una noche inolvidable, tanto cariño de tanta gente bonita, pues es un tesoro que me llevo. Yo, la verdad, no me lo imaginé y sí, insisto, me siento abrumado, no sé cómo reaccionar. Saludo a todo mundo con cariño, pero ha sido una manifestación impresionante. No, hombre, parezco pata de santo. Don Héctor aún no quiere despedirse porque prefiere vivir al máximo. Mira, yo creo en el momento, ¿no? La posteridad me tiene sin cuidado, como lo expreso en lo que leí, ¿no? Esto, el aquí y el ahora, cuando uno realmente vive y se interrela, es lo fundamental. Yo hago lo que me toca hacer, es más que suficiente, ¿no? Al final, Chucho Ochoa, secretario general de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, comentó que entiende la preocupación de Bonilla por ver el futuro de los actores teatrales. Tiene toda la razón y en ese sentido, vamos, como lo explicó nuestro secretario del Trabajo, Alejandro Calva, se está trabajando en ese sentido. La bronca, seguimos siendo tan centralistas que no sabemos que hay 60 mil actores en este país, y solo 8 mil afiliados, y 3 mil nada más que tienen todos los derechos. Yo soy María de Jesús Candedo, disfruta, estás en Sale el Sol. Y qué bueno que se haga un homenaje en vida a un actor tan importante como Bonilla. Es un agasajo, yo lo fui a ver a los mosqueteros del rey y verlo en escena es una gloria, Es una de las glorias vivientes que tenemos 80 años, le detectan cáncer de riñón en etapa 4. O sea, estaba a punto de morir Héctor Bonilla y ha llevado una lucha con absoluta dignidad y con mucha fuerza. Él es un hombre muy sano y ha habido alguien que ha sido su soporte en todo esto, que es su esposa Sofía. Ah, por supuesto, la familia siempre es. Dice Héctor, si no fuera por ella no estaría yo aquí. Y bueno, recientemente declararon que ha reaccionado bien al tratamiento que está recibiendo, esperemos que sigan las buenas noticias y de verdad sí es un agasajo verlo en acción. Es un primer actor. Es un señor. Totalmente. Un momento más regresamos amiga con... Con un cantante que en pleno concierto perdió el peluquín. Y además es de estos así de, ah, yo soy U, eh, y se le fue. ¿Se le cayó? Se le cayó. Con esto mucho más regresamos. Hay más pájaros en la alambre. No es con 30. Mito o realidad. Que la mayoría de los dedos rotos se pueden pegar con cinta adhesiva. Mito. En ocasiones utilizamos la cinta adhesiva como férulas, pero esto lo hace un médico especialista. Mito o realidad. Que el suero oral para niños también sirve para los adultos mayores. Esto es una realidad. El suero oral puede ayudarnos a una mejor rehidratación en algunos casos. Mito o realidad. Si te cae algo en el ojo, lo mejor es aplicar gotas de manzanilla. Esto es un mito, por favor. Si te cae algo en el ojo, lo que tienes que hacer es acudir con el oftalmólogo. Mito o realidad. Se debe aplicar agua oxigenada en una herida abierta para evitar infecciones. Mito. El agua oxigenada es muy común y en ocasiones sí efectivamente la utilizamos. Pero como parte del tratamiento inicial en casa, no debes utilizarla. Entonces, es un mito. Mito o realidad. Si sufres un esguince, lo mejor es sumergir el tobillo en agua caliente con sal o vinagre. Esto es un mito. Lo primero que tienes que hacer es inmovilizar y colocar fomentos fríos. Pero sobre todo, acudir a la sala de urgencias para que te valoren, porque puede ser una fractura. Estos fueron los mitos y realidades de hoy. Nos vemos a la próxima. Sigue mandando tus preguntas. Señora, señor, son las 9.43 de la mañana y en ese momento le voy a pedir que deje de hacer lo que está haciendo y solo ponga atención aquí. Porque esta mañana le vamos a decir que sus sueños todos pueden ser realidad. Su hijo quiere ser futbolista, lo puede lograr. Usted quiere tener un restaurante, lo puede lograr. Pero ¿cómo llegamos a ese lugar? Esta mañana nos acompaña el máster de máster de este tema, Pedro Eloy Rodríguez, mi paisano. Paisano, fundador de Grupo Percepciones. Pedro, qué gusto tenerte acá con nosotros. Qué gusto. Un placer. Para hablar de sueños, pero de metas también, Pedro. Sueños y metas que son diferentes. Porque la mayoría de la gente se queda como en esta parte del sueño de me gustaría ir, me gustaría ser, me gustaría tener. Pero la meta, la diferencia entre el sueño y la meta tiene más que ver con la parte de la temporalidad. Es decir, le tenemos que poner una fecha para que al momento de que tu sueño le pones una fecha, entonces empiece el plan de acción. Cuando empieza un plan de acción es que efectivamente se empieza a convertir ese sueño en una meta que puede ser realidad. ¿Me expliqué con la diferencia? Sí, totalmente. Qué bueno que nos explicas esto porque siento que hay de metas a metas y unas de verdad de pronto se vuelven inalcanzables. ¿Qué características tiene que tener una meta para que la podamos lograr? Por ejemplo, yo de pronto me pongo de meta ahorita a conocer a Brad Pitt y casarme con él. Está cañón. ¿Es posible? ¿Todo será posible? Pues mira, yo creo que sí, todo es posible, todo se conecta y tú puedes como poner el fin en mente. Stephen Covey en el libro este de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que es muy famoso, hablaba de este fin en mente. Cuando tú traes algo puesto en la visión es como puedes trabajar y el universo conspira, digamos, y te lo lleva. Pero tienes razón en la parte de que las metas tienen que tener ciertas características. A lo mejor han escuchado hablar de las metas SMART, que son como las siglas y que tiene el SMART significa algo así como debe ser específica, debe ser alcanzable, debe tener temporalidad, debe ser importante para ti. Incluso debe estar escrito en primera persona, yo, y en positivo, porque a veces cometemos el error de poner una meta en negativo. Por ejemplo, quiero bajar 20 kilos. Es muy diferente a poner la meta de yo para el 31 de enero pesaré 75 kilos. Ah, ok. O sea, ponerlo ya en presente, en tiempo, pero no en futuro. Y en positivo. Y en positivo. Es decir, no es perder, sino tendré 75 kilos para esa fecha. Para esa fecha, una afirmación, o sea, afirmar. Correcto. Ahora, se conecta muy bien con lo que estábamos platicando en el inicio de la intención de los hábitos, porque realmente las metas tienen que ver con los hábitos. De hecho, a la pregunta de Charlie, que estaba un poco confundido con, oye, ¿por qué los malos hábitos tienen, pues, como mayor impacto? Tiene que ver con la forma en que están armados los hábitos. Los hábitos se requieren de tener conocimiento, habilidad y deseo. El deseo es lo que mueve a que un hábito se repita. Y, por supuesto, que los malos hábitos están relacionados con el placer. Con el placer, ajá. Y ahí se conecta con el deseo. Y es por eso que un mal hábito lo replica, lo replica, lo replica. Claro, porque uno va al gimnasio y ¿quién quiere estar sufriendo todo el tiempo? Entonces, no hay placer, entonces no lo quieres hacer. Efectivamente. Entonces, la idea y el desafío para la gente que de alguna manera está logrando cosas y los que no, los que están creciendo personal, profesionalmente, tiene que ver con esta habilidad de poner metas, de estructurarse las metas y de tener el hábito de encontrar ese motivador, ese deseo profundo. Es decir, ¿qué es lo que te mueve a ir al gimnasio? ¿Qué es lo que te mueve a casarte con Gati? Ah, luego te digo. Oye, entonces también creo que estamos hablando, Pedro, de sacrificios, ¿no? O sea, porque para llegar a una meta y tener buenos hábitos requiere de sacrificios. Sí, me gusta utilizar la palabra esfuerzo. Para que sea positivo. Correcto. Porque de alguna manera entiendo que el sueño, cuando le ponemos temporalidad, se convierte en meta. La meta requiere un plan de acción. Ese plan de acción requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y mucho. Y fíjate que la mayoría de la gente no cumple una meta porque se centra en el esfuerzo. Es, qué pesado levantarme temprano. Claro. Y pierden de vista el sueño de donde nació todo esto. Y el esfuerzo es lo que va a hacer la diferencia. Si tú traes claro que te estás levantando porque quieres tener una vida más saludable, porque quieres, entonces cambia la cosa y no te centras en el esfuerzo de cinco de la mañana. Totalmente. Habemos muchísimas mamás aquí escuchándote, fascinadas de la vida. Y cómo podemos meterles en el chip o en el disco duro a nuestros hijos desde que son chiquitos a ir, o sea, tener hábitos y tener metas y tener sueños. Porque de pronto siento que con la inmediatez de las redes sociales, los chavos están en otro lugar. Fíjate que definitivamente tenemos que buscar la manera y siempre he pensado que desde la escuela deberíamos de buscar la forma de cómo transmitirle. Va de la educación todo. Es cómo le dices a la gente, a los muchachos que van empezando a formarse, que esto de las metas marca una gran diferencia de hacia dónde te lleva. Que fíjense, déjenme les digo algo interesante. El futuro que tenemos cualquiera de nosotros y cualquiera de las personas que nos están escuchando no depende de dónde estamos ahorita actualmente en nuestra situación. Depende de las decisiones que tomemos. En este momento. Porque tu situación no tiene nada que ver con la situación futura. Claro, esto viene del pasado, Pedro. ¿Verdad? Me pongo esta chinita, Pedro. Estoy impactado de cómo todo está en nuestro pensamiento, Pedro. Y mira, ahorita que hablamos del esfuerzo, hay una frase que yo repito con mucha frecuencia con la gente que de repente platico y le digo, es que todo queda lejos cuando uno no quiere ir. Claro. Si tú no deseas realmente y no has encontrado ese motivador, te va a quedar lejos, aunque esté aquí. Entonces, lo que necesitamos es encontrar ese motivador y contestando a la pregunta, buscar la manera de decirle a los jóvenes, a los chavos, oye, marca diferencia, explicarles cómo se establece una meta, ayuda bastante. Claro, es un tema largo y tendríamos que buscar la manera de cómo irlo haciendo, pero yo sé que voy a regresar. Se nos va a acabar el tiempo, pero quiero que esta mañana, antes de que te vayas, le digas a nuestro público cuál es el primer paso para llegar a esas metas. O sea, ¿qué tiene que hacer esta mañana para que sus sueños se conviertan en una realidad? El primer paso es aceptar que tiene que salir de la zona de confort, porque el esfuerzo requiere que tú salgas de esa zona de confort. Y estamos bien acostumbrados a que aquí estoy bien, aquí estoy tranquilo. Un golpe duro, ¿eh? Es muy duro. Pero necesario. Una meta que te haga crecer te tiene que sacar de donde estás ahorita. Yo tengo una meta. ¿Cuál? Ah, y hacer que regreses pronto. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Me giras a mi meta? Claro que sí. Qué placer platicar contigo y te esperamos aquí muy pronto, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Paisano. Pero la próxima traes carne asada. Claro que sí. Y unas glorias. Y unas glorias. Continuamos, familia, y establecer nuestros sueños. Oigan, el que se alimenta de todo, de la tierra, del aire, de donde puede, porque ya saben que anda del ping, gualtango, muchachos, es Zahid. ¿Cómo supiste? Qué raro. Que ayer fue y se echó sal de la tierra, ¿no viste? Sal de la tierra. Bueno, en esta ocasión se fue a las Grutas de la Estrella, que está muy cerca aquí de la Ciudad de México. Una muy buena opción para que todas las chamacadas se vayan el fin de semana y disfruten de algo diferente aquí en la Ciudad de México. Chécalo. Soy Oliver, en esta ocasión me encuentro en Tonatico y me dijeron que siguiera a la estrella. Y no precisamente de Belén. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Y de entrada aquí te dan la bienvenida en varios idomas. Miren, fíjese, bienvenido. Bienvenu. Welcome. Welcome. Y ahí creo que dice... Qué bonito, ¿no? Y bueno, para llegar a las Grutas nada más tengo que bajar 375 escalones. La bajada, pues como quiera, pero la subida. A ver, ¿cómo le hago? Yo creo que voy a pedir traer un caballo. Un burro, por lo menos. Bienvenido, buenos días. Esta es la Gruta de la Estrella. Se encuentra en el municipio de Tonatico, al sur del Estado de México. Lo que se recorre es casi un kilómetro. ¿Hay cerveza, comida y todo adentro? Cerveza no, ni comida. Esto se vende acá afuera. Aquí la visita es guiada y tenemos que ir lo más ligerito que se pueda porque también hay lugares resbalosos. Pues, ¿qué te parece si le damos...? Adelante, claro, bienvenidos. Con el calorcito que se siente aquí ya me quiero echar un chapuzón. ¿Se puede o qué? Ahorita no. Miren, mira, todas las grutas que actualmente existen y lo que es una gruta es un hueco que se forma de manera natural por la corriente de un río subterráneo. Esta parte de la gruta, lo que es el río subterráneo, también se puede visitar, pero ahorita no. Esto se hace en marzo, abril, mayo y junio. Murciélagos sí hay, nomos no. ¿Y nos los podemos comer? No, eso no. Es más seguro que nos coman ellos. No es cierto, no, no hacen nada. Pero sí viven murciélagos aquí en la gruta. Por eso también, para toda la gente que nos visita, lo más importante que les pedimos es no ir tocando las rocas. Esta lactita, de arriba para abajo, esta lactita, de abajo para arriba. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí, cierto. Y estalagmato cuando se unen las dos. Es una columna. Estalagmato. Están buenos mis bochornos, ¿verdad? Para la otra me va a traer un ventilador. Sí. El promedio de temperatura en la gruta es de 22 grados. Así está todo el día, todo el año, con mucha humedad. Y toda esta humedad es del agua que se filtra de las lluvias. El agua que forma estalactitas, estalagmitas, columnas. Las estalactitas son las rocas, los picos que se forman en el techo de una gruta. ¿Más o menos cuánto se tarda en crearse una? Se llegó a calcular que un centímetro de la estalactita y la estalagmita se forma en un promedio de 50 años. Todo lo que se forma, lo que hay en la gruta, lo que vemos, son rocas, son formaciones que pueden tener hasta miles de años. Y de ahí la importancia de que le mencionamos a toda la gente no tocarlas. Ni darles una mordida ni nada se puede. No, no es algo que ayude. Son minerales que tienen las rocas, sales, carbonato de calcio, óxidos ferrosos. No, es nada más para venir a ver. ¿Sabías que esta gruta sirvió como refugio de los guerrilleros de la independencia y de la revolución? No, pues es que ¿quién te va a encontrar aquí? Es más, ¿quién te va a buscar aquí? Y también dicen que cuando una luz empieza a vibrar así, es que ¿por qué hay presencia extraterrestre? Eso sí, yo no lo sé. Pues ya saben, una parada obligada si están en tonatico. Ahora viene lo difícil, regresar los 375 escalones. Regresamos al foro de Sal y el Sol. Híjole, le voy a hacer más ejercicio de veras. 105, 373, 74 y 75. Ahí lo logré. Ahora sería justo un gusto al gusto, ¿no? No sé qué nos chorreó, ¿eh? A mí también. Yo tampoco le creo mucho que digamos. Bienvenido, Enrique Villanueva. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Buenos días, estamos a punto de cerrar la semana. Tenemos mucha información y vamos a empezar porque quiero que me dé tiempo para platicar con ustedes al respecto. Sigue presentándose los casos de sarampión. Ya tenemos otro caso más en Chihuahua y desafortunadamente desabasto de vacunas en Querétaro. Entonces, abusados y si ustedes ya tienen el cuadro de vacunación, no lo desaprovechen. Y bueno, obviamente las autoridades esperan que se pongan las pilas para que tengamos vacunas al respecto. Recuerden, lo que hemos dicho siempre, las vacunas no es una decisión de los padres, es un derecho de los niños. Sí, totalmente. Y dices, es que es mi decisión, no es tu decisión porque estás afectando a los demás. Entonces, ahí sí pueden haber contagios. Claro. Si estás vacunado, no es que no te vaya a dar la enfermedad, pero te puede dar estando protegido. Y aquí se abre también un debate hasta dónde puede ser obligación de las autoridades. En Estados Unidos llegaron tantos contagios que dijeron, a ver, quien no tenga a sus hijos vacunados se va a ir a la cárcel. Así de fácil. De plano así. Así que sí, hay que tomar acciones fuertes. Como lo dice, es un derecho. O sea, no es opcional. Hasta una obligación. Por eso, no es opcional. Arriesgas a los demás, a lo mejor tú no sabes que al vecino no tiene una complicación y se puede morir. Sí, exactamente. Entonces, no perdamos lo ganado. Desde hace veintitantos años no se han presentado esa rampura en México. Ahorita nada más llevamos siete casos. No dejemos que lleguen a más y que nos agarren bien, bien, bien preparados. Oigan, y otra cosa que nos debe de agarrar bien preparados. Desafortunadamente, en esta época de vacaciones, en época de vacaciones, en Semana Santa y en Navidad, se eleva el robo a casa habitación. Ay, Dios. Y además, hay una nueva modalidad. Porque ya saben que no seremos creativos para el bien, pero para el mal nos la pintamos solo. La famosa estrategia de la dueña. ¿En qué consiste? Suena el teléfono y, no sé, la persona que te ayuda en la casa. Oye, ¿qué crees? ¿Hablo de parte de Paulina? Ya me lo hicieron. Exactamente. Bueno, y también tenemos otro compañero que también se lo hicieron. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Haz de cuenta. Hablan a tu casa y dicen, oye, hablo de parte de Carlos. Está metido en una bronca con Hacienda Impresionante, pero me está pidiendo que necesita una lana. O sea, tú sabes dónde guarda el dinero en tu casa. Entonces, júntate la lana, júntate las joyas. Y es más, han llegado a tal grado de que paso a la puerta de tu casa por ella. Desafortunadamente, las personas del servicio doméstico, por querer ayudar, lo dan. Y además también porque nosotros en las propiedades tenemos muchos bienes a la mano. Se los dan o los ubican y además por eso hay que estar repitiendo este tipo de cosas porque lo primero que te puede dar en la torre es decir, a mí no me va a pasar porque te agarra desprotegido. Estar siempre disponible, ya que andamos con testas para todos lados, siempre estar disponible a que nos llamen y estar en contacto y a platicar, platicar con ellos. Porque a veces se la creen, porque esto es una capacidad de convención. Y los nervios que les pueden entrar también es, yo creo que tienes que tener un plan estratégico, hablarlo bien con ellos y en familia también. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que tú misma das información. Cuando te llevan por teléfono, hablo de parte de la hermana de la señora Paulina. ¿De quién? ¿De chucha? Entonces ya tienen información. Te voy a decir una cosa, creo que está casi imposible porque se pueden robar un recibo de luz, tu nombre, tu dirección. O sea, pero sí como que capacitar a las personas que están trabajando contigo y no dejarse marear. Al instante que pregunto por mí, no, no está y necesito que me hable la señora o el señor. Por supuesto. Y colgar. Y sabes que ni siquiera necesitan meterse con nuestros papeles. Es más, un ejercicio allá en casa. Cuando acabe la sección y esté el corte, por favor, no lo voy a hacer ahorita. Métanse a sus Instagram y pónganse desde el punto de vista crítico, con todas mis fotos, ¿cuánta información estoy dando acerca de lo que tengo, de dónde estoy, de qué voy? Porque, por ejemplo, ahorita muchos están, estoy en la playa, estoy en no sé qué. Ah, ok. O sea, que si estás allá, no estás en tu casa. La casa está vacía. Por eso hay que tener cámaras de seguridad en tu casa también y alarmas. Por eso es necesario. Hay que estar conscientes en las redes sociales. Yo lo veía y de mis amigos que ves que de repente salen las fotos recargadas en un cochesote de millones de pesos y no tienen ni coche. Y si yo no lo conozco, ¿por qué no le voy a creer que es su coche? Claro. Puede ser. Y entonces, bueno, pues abusados. La siguiente nota es un debate que ya se había empezado cuando desafortunadamente sucedió lo del paso. La posibilidad de que el asesino sea traído a México para enjuiciarlo. Obviamente el debate se hizo muy polémico en las redes sociales. ¿Qué opinan al respecto? ¿Esta persona debe ser juzgada en Estados Unidos o se la deben de traer a México para que sea juzgada aquí? Híjole, qué tema, no sé. Es debatible, ¿no? ¿Por qué lo quieren traer? ¿Por qué razón? Por los mexicanos que estuvieron implicados y por estos convenios en donde cuando los actos son de terrorismo, también el país pide, este... Yo creo que... Donde lo vayan a tratar, peor. Espérate, pues que se venga para casa. Yo creo que en Estados Unidos, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees? Yo creo que en Estados Unidos... No, hombre, aquí lo metes a la cárcel y nada más. Ya, ya saben qué va a hacer y... Hay pobres. No se la acaba aquí en México. Que se lo traigan, entonces. No se la acaba aquí en México. Allí en casa, ¿qué opinan? Avísenos en las redes sociales sus juicios. Oigan, y antes de despedirnos, hoy es el Día del Cine Mexicano. Desde el 2017 se está llevando a cabo. Y miren, van a ver 230 películas en salas gratuitas, en 137 puntos a lo largo de la República, en donde van a estar pasando películas desde las clásicas en blanco y negro hasta las últimas a color. Y es que el cine mexicano tiene absolutamente todo. No sé qué opinen. A mí me gusta mucho el cine en blanco y negro. Y además, cuando lo ves en familia, sobre todo cuando tienes niños chiquitos, es padrísimo enseñarle. Yo soy fanático de Tintán, de Cantinas. Qué películas, realmente. Todas esas películas de un cine también bonito. Porque así como tenemos el cine de realidad social, también tenemos un cine... Tienen películas inocentes muy bonitas, las de Capolina, las de... Para entenderla ahora que lo veo. Pero aparte películas súper bien hechas. Si tú te fijas, los cortes son escenas larguísimas, con unos diálogos impecables, con un vestuario impecable. Todas eran guapas, todos eran guapos. Era otro cine, era buen cine. La época de oro, ¿no? La época de oro. México está entre los primeros 20 países productores de cine. Y nada más, el puro cine genera el 15% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una cantidad importantísima. Y bueno, ¿cuáles son sus películas favoritas mexicanas? A mí las de Mauricio Garcés, bueno, me mata de la risa el hombre, me fascina. A mí, con la más actual, la mujer de mi hermano, Gonzalo Bárbara Mori, me encanta esa película. A mí es Amores Perros, yo creo. Amores Perros. Muy buena. A mí, la mía, Pánico en la montaña, con Resortes y Tatiana. Tengo otra, tengo otra. Amarte duele, ¿eh? Amarte duele es un peliculón. ¿Cómo hago para chocolate? Exactamente. Y bueno, están obviamente las del santo, que en los 80 decíamos, pero ¿qué es esta película? Y que en Francia ya son así como de culto y todo esto, ¿no? Entonces, todos en blanco y negro. Es más, este fin de semana, disfruten de un poquito de cine mexicano. Váyanse desde el blanco y negro, Joaquín Pardavé, este... Peliculones. José, tenemos una nota de eso. Ah, miren. Vamos a verla. Vamos a verla, pues. El 20 de abril del 2017, el Senado aprobó la iniciativa que establece que el 15 de agosto de cada año se celebre el Día Nacional del Cine Mexicano. Esta fue verificada ese mismo año por instituciones como el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Cineteca Nacional. Su objetivo es rendir homenaje a las mujeres y los hombres que contaron historias en celuloide para millones de espectadores mexicanos, además de reconocer el aporte cultural e ideológico de la producción cinematográfica nacional. Y es que México es uno de los 20 países con mayor producción de películas en el mundo. Además, el cine forma parte importante de la economía mexicana, pues representa el 15% del Producto Interno Bruto de la cultura. Este año, como parte del Día del Cine Mexicano, se tiene programada una serie de actividades que incluye 230 funciones en 137 sedes del país. Son 58 películas en las que se refleja una amplia diversidad de lugares y títulos. Algunas de ellas son dobladas a lenguas indígenas y con interpretación de lenguaje de señas. La subdirectora de Acervos y Circuitos Culturales del Instituto Mexicano de Cinematografía, Lola Díaz González, dijo que el objetivo es acercar al público y que esto pueda ser como un caramelito para que después quien vaya al cine en esos días quiera ver más cine mexicano. Esta serie de actividades comenzó el pasado 12 de agosto y culminarán el próximo día 18. Con información de Alejandro Aguilar. Imagen. ¡Ah, órale! Oigan, y nos acaban de decir que, miren, el cine mexicano rompió récords. Este es un dato del CanaCine. Rompe récords históricos, bate asistencia durante el primer semestre del año con 22.8 millones de asistentes. ¡Muy bien, no más! 58% más que el semestre del año anterior. Este es un dato de Comscore para CanaCine. ¡Hay un aplauso al cine mexicano! ¡Bravo! ¡Bien, gracias! 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 Pajaritos. Estamos de este lado, los espectáculos Antes que nadie ensale el sol Joana Vega Viestro, arráncate Me arranco con él, sufrí con él Sufrí con él porque quedó despelucado Miren nada más el momento que vivió el cantante Parruco En pleno concierto, un efecto especial De cual descubierto uno de sus secretos No me quiero reír Oye, pero mira, quedó como Enrique de Plaza Sésamo Ay no, pobre, digo, uno hace Hola Betú Uno hace todo para verse mejor Pero, ay no, 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 te juro que sufrí con él Señores, para eso hay que ensayar Claro, o sea, sabes que sobre todo el movimiento escénico Sí, claro De este efecto donde le dejó los pelos así para arriba De punta O decirlo como Memo Ríos Que diga que usa peluquín, chuchulucos Digo, no tenía por qué decirlo Porque nadie se lo había preguntado Y no es como que, oigan, les voy a informar que me puse peluquín Pero ya el aire y el efecto especial de este concierto Pues, nos lo reveló ¿Vemos qué dijo? Sí ¿Qué chiles? A ver Ese video lo editaron Porque Ese video lo editaron, oye Porque parece que Es como el pájaro loco, ¿no? Sí Es como Ahora sí que como Saga, ¿no? Editaron el video No, mijos El video no se puede editar Dicen que el Photoshop de video Dicen que Saga Ay, pero deben ser de estas mallitas Que se ponen para cubrir la pelona, la realidad O sea, es que no creo que este cuate tenga pelona Al contrario, yo le veo como con mucho cabello, ¿no? Porque son estas mallitas Ahí se, en el primer video Con el pelito de punta Sí se le ve como pelona Hay unas mallitas que existen para los hombres Como una extensióncilla, ¿no? Sí, que son mallitas y se pegan Y duran muchos meses ¿Y no se pueden bañar? Sí, claro Se pueden bañar Se pueden meter a la alberca Se pueden meter al mar Y no les pasa nada Es como una extensión de pelo Pero es con mallita y se pega Por eso él se puede hacer así Y no se nota Fíjate, es que te dicen Se pueden meter a la alberca y al mar Si nunca van ni a la alberca ni al mar Cómprase el normalito El que no se necesita ni para alberca ni para mar Sino para aires acondicionados Sí, no, no, no Pero mira, por lo menos lo tomó con humor Pero no, señores Los videos es difícil que se puedan editar Y eso era su concierto Hay que... A ver, a ver Pero bueno Ta, ta, ta Oye, vamos Hártale así Demuestra Sigamos con el mundo de la música Y ahora vamos con un grupo Mi grupo favorito, Camila Por primera vez Samo hace una confesión Yo creo que ya Too late Muy tarde para mi gusto Porque salió Él dijo que había hablado Que se había peleado con Mario Dom O por Egos O algo así Pero ahora dio Una versión absolutamente distinta Lo traicionó Mario Dom Esta es la información Aunque por muchos años Prefirió guardar silencio Samuel Parra Mejor conocido como Samo Reveló que no fue decisión de él Abandonar la agrupación Camila En 2013 Hay algo que no había No había dicho tal cual en la prensa Pero lo voy a contar hoy Tómense Tienen media hora Para que escuchen la respuesta No es cierto Luego escribo un libro Pero ahorita no Yo no me salí de Camila Tarán El público piensa Samo Se salió de Camila Quiso ser independiente Por ego Él quería ser la estrella Y mucha gente piensa eso Pero creo que me conocen Y siempre he dicho Que me gusta compartir Me gusta compartir Me gusta disfrutar Del talento de los demás Como hoy lo hago con mi amigo Sandoval Durante una conferencia de prensa Para presentar su sencillo Amar de verdad El cantante explicó Que Mario Dom Pidió tiempo para descansar En medio de una gira En la que estaban Sin embargo Jamás imaginaba Lo que estaba por venir Las giras fueron muy agotadoras Sí Íbamos en las camionetas Y de repente Llorábamos Le pasaba a Mario Me pasaba a mí Sí tuvimos ataques de ansiedad Estoy acostumbrado a trabajar Estoy acostumbrado a trabajar mucho Y a pesar de esos momentos difíciles De crisis de ansiedad Yo quería seguir cantando Mi compañero estaba muy cansado Lo hablamos en una camioneta ¿Qué hacemos amigo? No pues sí Pues vete a descansar Pero 10, 15 días ¿No? Y seguimos trabajando De repente me despiertan A las 6 y media 7 de la mañana Un programa de televisión de Miami Su compañero dice Que hacen un break indefinido Tras esto Samo dijo Que decidió seguir cantando Mientras regresaban Sus compañeros La compañera disquera me dijo Samo ¿Qué hacemos? ¿Haces el disco solista Y qué pasa si Si Camila Regresa con el próximo disco ¿Estarías con ellos? Y yo les dije Sí, por supuesto Pero exactamente Cuando estaba por estrenar Mi disco solista Ellos estaban entrando A grabar El siguiente disco de Camila Y obviamente No podía abandonar Mi proceso No lo sentí No lo sentí como traición Es lo que tenía que suceder Y si el día de mañana Nos volvemos a juntar Nos volveremos a abrazar Y volveremos a cantar juntos Soy Fanny Contrarias Y recuerde que solo aquí Sale el sol A ver Es que ya Ya no entendí A ver Él pidió unas vacaciones Y por eso No A Mario A él A él Por lo que entendí Ya aventando la pluma yo Le hablan Y le dicen Se van a tomar Unas vacaciones indefinidas Y entonces a él Le proponen Seguir la carrera Como solista Y él Aceptó Que finalmente Si él tuvo la oportunidad De hacerlo Porque iba a decir Que no Pero algo O sea No pudieron Concretar agendas Pero tampoco Creo que hayan querido Mario Dom Es el que ya no quiso Te quiero decir algo Cuando una fórmula funciona No la cambie No le quiten Ni lo malo ¿Por qué? Porque Mario Dom Metió un muchacho Que canta Mejor Que Samo Es una persona De raza negra Canta extraordinario Canta mejor Que Samo No tiene el mismo Esto que Samo O sea Es que la magia Que tiene Samo canta maravilloso Pero no tiene El esto que tenía Con Camila Y Camila No ha vuelto a tener El gran éxito de Camila Fue un disco Estamos hablando De un disco Así como Romances de Luis Miguel I A ese nivel Secretos de José José Íntimamente Emanuel El disco de Camila Que fueron 10 éxitos Que fueron los 10 primeros lugares De popularidad Que los tuvieron 3 años Por todo el continente Pero Pues se cansaron muy rápido ¿No? Lo que pasa es que Muchas veces Es que tienen 50 años Y siguen Y esas veces Están cansados No digo A mí también La verdad Es que me llama la atención Que digan Es que ya estaba muy cansado Porque a veces digo A ver Es por lo que tanto luchaste Y ya que lo tienes Entonces ya no lo quieres Ahí es donde yo no entiendo Pero la verdad Es que también hay que decirlo Samo Le inyectaba una magia Tanto Mario Dom Es muy talentoso Como Samo Pero Samo También le inyectó Una magia a Camila Yo creo que eran Eran ideales los 3 Sí La verdad Pero bueno A ratito regresamos Solo a 10 con 15 Gracias Joana Gracias Luz la querida Muchas gracias Mi Gus Pues estamos aquí Platicando con un amante Rescatadora de animalitos Ella es Andrea Piña No es cierto Peña Perdóname Andrea Buenos días Buenos días Oye es que que tal A mi me pasa como a ti Una vez que adoptas a un perrito Y le colocas Y quieres que estén bien Nos volvemos rescatadores de perros Y luego se vuelve un problema Que es en el que tú estás metida ahorita Cuéntanos de tu historia Y de lo que está pasando Bueno Ahorita nosotros Somos un refugio Que rescata perros viejitos En general Enfermos y discapacitados Y desgraciadamente Tuvimos problemas legales Donde nos están pidiendo Nuestro lugar de resguardo De los perros Y las autoridades Pues verdaderamente Pisoteando la situación O sea el problema Ha sido con las autoridades Sí ¿Cuál es la bronca? Que dicen que ahí Donde nosotros estamos No podemos estar Que no podemos funcionar ¿Cuántos perros hay ahí? Había 80 Pero ahora Gracias al apoyo De los amigos En redes sociales Nos han resguardado A nuestros perros Pero nos faltan 30 Todavía por acomodar Todavía nos faltan 30 Y ahorita Perdón ¿Dónde están todos Los perros? En hogares temporales Con los amigos No ¿Y los 30 que faltan? Y están todavía En peligro En el refugio Porque en cualquier momento Pueden llegar otra vez Las autoridades Y decir que se los van a llorar Y que cuando Las autoridades Quiero pensar que se los llevan Es al antirrábico Al antirrábico Así es Y el problema era Que el terreno En donde están los perros No es de ustedes O que los perros O sí es de ustedes Pero hacen mucho ruido Los perros Y los vecinos se quejaron Exacto ¿Cuál es el problema real? Bueno, sí Los vecinos se quejan El predio es rentado Es rentado Es de un familiar Pero es rentado Y ha habido muchas quejas A pesar de que nosotros Pues tratamos De que todo esté en orden Limpio El menos ruido posible Pero también ellos mismos Nos agreden a los perros O sea, nosotros tratamos De que esto es bien Pero los vecinos Nos golpean Nos insultan No, bueno, todo mal Ajá, les están Aventando piedras ¿Y cómo podríamos Nosotros ayudarte? Nosotros en sí La petición que traemos Es que sean hogares temporales Para nuestros perritos O sea, que no los adopten Pero que nos hagan el favor De tenerlos en su casa En lo que se soluciona todo Exacto O si los quieren adoptar Porque se van a enamorar de ellos Claro Y buscamos un apoyo legal A algún abogado Alguien que sepa de leyes Porque estamos desamparados En esa cuestión No tenemos un abogado Que nos pueda apoyar Lo mejor de todo esto Sería salirse de ese lugar Exacto Y buscar un lugar más adecuado Para todos los perros Así es Y buscamos un espacio Que alguien nos pueda rentar Prestar o comprar a plazos Que ya sea fuera De la Ciudad de México Fuera de la Ciudad de México Exacto, sí Oye, bueno, entonces Lo que necesitamos son familias Por lo pronto Esa es la urgencia Donde puedan mantener Estos perritos Así es Temporalmente Ajá, temporalmente Como dices Si se encariñan Pues se los pueden quedar Exacto Que sería la opción Y la otra cosa Que veo aquí Es que también quisiera Recaudar fondos Estos serían Estos donativos ¿A dónde se irían? ¿Al nuevo terreno? Pues, bueno Ahorita necesitamos salir de ahí Buscar una casa O un terreno temporal En lo que ya buscamos Algo definitivo O sea, tenemos que rentar Otra casa En otro espacio ¿Por qué te me decías Que te habías llevado también Algunos perros a tu casa? A mi casa Tengo 15 perros Tienes 15 en mi casa Y todos los amigos Los primos Les dimos perros Así a cuidar No es lo viable No es lo viable Oye, ¿y vas a seguir Adaptando perritos De la casa? Claro, por supuesto Esta es mi misión Y yo voy a estar con ellos Hasta el fin Wow, qué bonito Bueno, obviamente Están apareciendo Los datos De la cuenta Donde podríamos apoyarte Y en nuestras redes sociales Si alguien está interesado En ayudar a esta causa Sería importante Que también se comuniquen A través de las redes Para que Pues para que Les encontremos un hogar Como tú dices Es una adicción De repente Empezar a rescatar perritos Y eso sí es una misión De vida Es una misión De vida De amor Y aparte Hay que hacer Como la mención Que es un trabajo Que debería hacer el gobierno Y no lo hace Así es Y no solo no lo hace Nos pone el pie Bueno, pues entonces Estaremos en contacto Contigo Y muchísima suerte Muchas gracias Con todos estos animalitas Que necesitan un hogar Andrea Busca hogar Pulguito busca hogar Sí, Pulguito Estábamos viendo a Pulguito Todos nos queremos llevar a Pulguito Se parece a Carlos Se parece a mí Yo nada más Porque ya tengo una Es que tampoco Hay que abusar de eso Exacto Porque de pronto Vemos los perritos Nos enamoramos Lógicamente de ellos Pero si no tenemos El tiempo, el lugar La dedicación y todo No hay que adoptarlos Sale peor, ¿no? Así es Exactamente Entonces, Pulguito Espero que nos veamos En tu próximo terreno Un gusto Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Familias responsables A adoptar Por supuesto Y apoyar Oigan, ¿pero qué creen? Tenemos a papachos Pases dobles Para este viernes Para que vayas a la obra De teatro Mujer Es asunto de hombres De hombres Esto en el teatro Rodolfo Usiglia Así que ya lo sabes ¿Qué hay que hacer? Entra al Facebook De Sale el Sol TV Y vas a poder llevarte Esta papacha Por lo pronto Continuamos con mucho más Aquí en Sale el Sol Pues aquí en la cocina Linda Cheren Jueves culposo Ni modo Bien El mejor día de la semana Ya los extrañaba muchísimo Nosotros a ti Hoy vengo muy arregladita Porque pues Ves, estoy con pura guapa No podía Gracias, linda No podía traer mi trenza No Eres guapísima Un poquito más de arreglo ¿Y te pusiste guapa Con esta receta, mamacita? De eso se trata Es que quería decirles Un jueves en la noche Imagínense una cena Acá con el esposo A romancear Con el novio Previo al romance Sí, no rico Lo malo que los quesos No son tan amigos Del beso Pero pues La cenita está rica Igual Sí, como de que no ¿Les gustan los quesos Allá en casa? Cuéntenme Yo creo que es un ingrediente Que nos gusta mucho Hay mucho Claro Oigan, ¿y ustedes Cómo preparan normalmente La pasta en tu casa? En mi casa Fíjate que No se prepara mucho Pero Pero sí les encantan Los quesos Exacto Los quesos sí Se comen mucho en mi casa Vas a ver esta receta Claro, te va a encantar Andrés Te lo prometo Cuando se la prepares Va a estar muy feliz Porque esta pasta Fíjense que Le vamos a poner solamente sal Para que hierva Y una vez que haya hervido Vamos a hacerle una mezcla De queso Y es muy sencilla Es de las primeras pastas Que mi hermana Carla Que no cocina nadita Aprendió Si cocina Y le queda Buenísimo A ver No importa Qué quesos vamos a escoger O si hay alguno Que tiene que ser básico Les voy a decir Siempre traten de balancear Por ejemplo Si tenemos sobritas De muchos quesos Podemos rayarlas todas Y las podemos utilizar Pero sí necesitamos Algún queso Que tenga poder Digamos Un queso parmesano Un queso gruyere Un queso Que sí sea intenso Y los demás Podría ser un manchego Un cheddar Cheddar amarillo Cheddar blanco Podrían utilizar Hasta un chihuahua Un queso crema Un queso de cabra Aquí tenemos Gouda parmesano Tenemos varios quesos Que van a ver en la receta Y están todos muy sencillos De conseguir De conseguir Claro Pueden estar en su casa Exacto Y tengo por aquí Una mezcla Vean nada más Hacer Para acá Para doler Pero yo sé Que sí se puede Vean nada más Qué cosita No, no, no Huele buenísimo Y me supo un poquito Como a vino blanco Pero no veo el vino aquí Pero no O sea Le podrían poner Un toque de vino blanco Pero pues como que es familiar El programa Entonces no le puse Pero por qué me da ese sabor Por el queso de cabra Le da un toquecito Como fuerte Ahora sí Vamos a empezar Vamos a empezar Exactamente Sí va Les quiero dar un tip Cuando hagan una pasta de quesos Para que no se haga Como un Una pasta así Ahora sí que una pasta De pasta de quesos Lo que tienen que hacer Como que no se haga Muy fondue O qué Sí, como un masacote Tal cual Como una bola de quesos Y pasta Ajá Vamos a poner Un poquito de mantequilla Tu favorita, Luzma Me encanta Me encanta la mantequilla Mira, Claude ¿Tú quieres ayudar A que se delente esa mantequilla? Y tú No me gusta ¿Verdad? Luzma Tú le vas a poner A esa cacerola Que tienes por ahí Un poquito de crema Ajá Buenísimo Un toquecito de leche Sí La mitad de esta tacita Para que no sea tanto Es importante Que vayan Gracias Empezando a hacer La salsa Que está haciendo Luzma Que primero hierva La crema Y que primero hierva La leche Porque sobre todo Ahí es donde Se va a derretir El queso Entonces si no Lo hacemos de esta forma Entonces esta base La hace un poquito Más líquida Y que no se tan espesa Ok Y aquí donde estás tú, Clau Vamos a agregarle Una cucharadita de cebolla Claro que sí Así Tal cual Un toquecito de sal ¿Esto es para la pasta o qué? Esto es para la pasta Directamente A ti te voy a dar Una cucharadita de ajo Luzma Ok Buenísimo Y este chirris que nos queda Se lo echamos aquí A la sartén Vean que está rico Ya empieza Este la puedes hacer El fin de semana Arribas a tu esposa Y lo mezclamos muy bien Súper Cuando empiece a soltar Todo ese sabor La cebollita Lo que vamos a hacer Es agregarle Un chorritito de agua Ok Volan, volan Así Ay No bueno Véngase para acá Esa es la actitud, Clau La calle es viernes Eso Qué bueno que me lo recuerdas Me animaste Saludos a Guanacuato Hola 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 ¿Qué andamos cocinando? Luzma Saludos a Cáceres Ya también ¿Les gustan los quesos? ¿Están lentes desde Utah? Ciapas También Puebla No bueno Salamanca Guajaca Saludos paisanos México y todos nuestros amigos Que nos vean Muchísimas gracias Espero que les guste tanto El queso como a nosotros Ya estamos empezando A derretirlo aquí Estamos y agregándolo ¿Qué pusiste? Manchego Gouda También al estrés Manchego Gouda Parmesano Ok No lo debemos desgruyer ¿Está? ¿Está todo? Está todo Ok ¿Qué andan diciendo? Cheddar Son tremendos Qué bárbaros Son tremendos Qué mitoteros No ponen atención A la receta De veras Esta clave La vamos a pasar Aquí Con toda la pastita La mezclamos un poquito ¿Con este? Sí Perfecto ¿Y eso para qué lo hiciste? Para que esté como Hidratadita la pasta Que no quede como que el queso Así tan pesado Directamente Ya entendí Qué padre Y ahora Viene la parte Más rica De la receta Pon atención Allá en casa Más mantequilla No Menos mal Vean como cae Esta chulada Wow Y esos pedacitos De queso de carne No, no eres una tojadiza Linda No lo puedo creer Qué pecado Dios mío Qué pecado Tú mezclas así con amor Como de manera envolvente Suavecito Rico Con cariño Exacto Y por aquí agregamos Un toquecito de sal Vamos a agregar Un poquito de pimienta Wow Y tu toque mágico Y nuestra Nuez moscada Que es lo máximo En las pastas de queso En todas las pastas blancas Le pones nuez moscada Me fascina Sí Es buen Le vamos a agregar Ahora sí El quesito de cabra Este es un toquecito adicional Casi no lo pongo Porque luego Les parece fuerte Pero El queso de cabra Pero Y lo pones al final Sí Casi con los mismos quesos Para que se vaya fundiendo No No Vamos a agregarle El queso crema Y esta pasta se volvió En vez de seis quesos De siete Cómo ven Oye no sé Pero se ve Y huele espectacular Qué rico Delicioso Y si quieren también Darle un toquecito extra Pueden ponerle unos cubitos De pollo doraditos O un poquito de jamón de pavo Ok O tocino O perejil Y la presentan así Guapísima Vamos a probar o no Yo creo que sí Yo sí voy a probar Por favor Te voy a pasar un tenedor Y así Ven cómo queda liquidita No queda tan espesa Y es por la horita Con la mantequilla Exactamente No, no, no Se ve espectacular Ah bueno Yo ya la voy a probar Antes de que la termines Prueba, la prueba, la prueba Se vale Porque más que eso No está de más ¿Están de acuerdo? No, está espectacular Y un poco de más Provecho Qué rica, linda Gracias Para ustedes Gracias Muy, muy buena Vénganse para acá por favor Porque tenemos un tema fantástico Tú que eres una mujer Que hace demasiado Te pregunto ¿Eres de las que se queja constantemente O la que sabe pedir lo que necesita? Bienvenida, Tere Mi querida Pau Querida ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo Y con ustedes en este tema Porque hace una diferencia Cuando una mujer Sabe lo que es quejarse O pedir claramente lo que necesita ¿Cuál es la diferencia? Mira, la queja Es algo que estás constantemente diciendo Voy a poner ejemplos Ay, ve nomás Qué tiradero Deberías tú de ayudarme con los trastes Es que si supieran Toda la ropa que tengo que planchar No estarían haciendo esas cojas La emoción El contenido Se ve claramente Que lo que yo estoy haciendo Es quejarme Pero la queja Es una petición No dicha Claramente ¿Qué es lo que sucede Cuando te quejas? Primero Que la gente se harta de ti Por supuesto Las mujeres que hacemos demasiado Si nos seguimos quejando No vamos a obtener Lo que más deseamos Que es que nos ayuden Que es que nos apoyen No somos como muy útiles Las mujeres Muy amorosas De hacer cosas por los demás Pero qué trabajo Nos cuesta pedir claramente Pau Lo que realmente queremos Es totalmente cierto Yo no sé si viene por educación Creencias O por ego Así es Pero por qué nos cuesta Tanto trabajo pedir Cualquier cosa Una es esta que tú comentas El ser bien educada El que no te vean Como encajosa El que no te vean Como aprovechada De que las niñas bonitas Nos vemos bien calladitas Entonces No pedimos claramente Con la expectativa De que el otro Suponga lo que yo quiero Porque si me quiere Tiene que saber Lo que yo necesito No vive conmigo Todos los días Bueno creemos Que deben de ser magos Sí Ese es un error El segundo Es el miedo al rechazo Pau El miedo a que me digan Que no Mujeres que hemos pasado Por historias de rechazo No nos vamos a exponer A que nos vuelvan A decir que no Y el tercer elemento Por el cual no pedimos Claramente lo que necesitamos Es que no sabemos Claramente Qué queremos Ay Esa es una muy buena Fíjate nomás Es uno de los beneficios De saber pedir claramente Tu mente se aclara Tu mente se enfoca Hacia donde sí quieres Hacia el objetivo Que sí quieres tener En tu vida O también te ayuda Ya me atoré yo aquí Te ayuda a reflexionar Sobre aquello Que sí es importante Para ti Cuando la queja Anda por el mundo Emocional de una mujer Que hace demasiado No sabe ni siquiera Por lo que se está quejando Y a veces te quejas Por cosas Que no son importantes Para ti Y qué pesado Para uno Y para el otro Qué desgaste Oye mi Tere Pero a ver Pedir Me suena muy lógico Y me encanta lo que dice Se me hace muy congruente Pero Pero cómo se pide Cómo se pide A mí no me enseñaron A pedir Porque yo tenía que ser Autosuficiente Tenía que ser fuerte Tenía que no mostrar Mi vulnerabilidad ¿Cómo se le hace? Lo primero es darte el permiso Y es una frase Que les comparto Sé que puedo Con todo sola Pero me doy el permiso De pedir claramente Lo que necesito Ese es el arranque El darte el permiso De pedirlo El segundo Son dos ejercicios Que los voy a compartir Cuando los estaba diseñando No me acordé de ti con eso ¿Así? Sí Vas a hacer una lista De todo lo que te quejas En la vida cotidiana Ok Me quejo de esto Y de esto Y del otro Por ejemplo Nuevamente pongo el caso De los trastes No me Cada vez que llego a la casa Están los tristes Los trastes tirados Los trastes tirados Ya estoy en los tradalenguas Los trastes tirados Y yo no sé qué hacer Bueno ¿Cómo lo vas a convertir Esa queja a petición? Por favor Cuando terminen de comer Pongan los trastes En el fregadero Porque es importante Para mí Y para ustedes Crear el hábito del orden Y no te oyes grosera No te oyes enojada Te escuchas poniendo límites Y pedir algo Que los demás sabemos Que mereces Que ahí viene El otro ejercicio Que es el que pensé en ti Vamos a elegir Durante la próxima semana De aquí al próximo jueves Tres personas Que sean significativas Para ti Que sean importantes En tu vida Con las que tienes Contacto frecuente Y les vas a pedir De dos a tres veces De manera clara Y directa Que hagan Algo por ti En concreto Quiero que por favor Me abraces Antes de dormir Ay que bonito Quiero Quiero que por favor Pases al súper En la tarde Por la verdura De mañana Quiero que por favor Contestes este correo Antes de las tres De la tarde ¿Qué vas a hacer Con este ejercicio? A practicar claramente Lo que sí necesitas Si quieres Y observar Cómo te sientes Cuando lo pides ¿Qué tan cómoda Te sientes pidiendo O no? ¿Y qué pasa con la persona Cuando le pides claramente? Claro Si todo el tiempo Te has quejado Que es una manera De manipular Pues el otro va a decir ¿Qué le pasó a mi mamá? Anda viendo Al sol todo el tiempo A ver No sé Dicen por ahí Que si no sabes Pedir Tampoco sabes dar Así es Aplica aquí también Porque de pronto Ahora lo que me dices El ejercicio Me cuesta trabajo pedir Mucho Es más Un ejemplo muy tonto Cada vez que a una amiga Le gusta Oye que poder tu vestido Por favor Te lo presto Y no hay nada Que más goce Que prestar mi ropa Te lo prometo Pero me da una pena Pedir algo prestado No lo puedo hacer Que en general Las mujeres Nos encanta ser útiles Para los demás Pero es un reto De vida Aprender a pedir Para ponerte En primer lugar En tus necesidades ¿Qué pasa Cuando no aprendemos A pedir claramente Pau? Que entonces No nos vamos Como adiestrando En el arte De recibir Un no por respuesta Sin que te derrumbes Las personas Que saben pedir claramente Aceptan que les digan Que no Y otra cosa Saben decir Que no Cuando les piden Cosas que no quieren hacer Qué bonito Tere Me fascina Porque aparte También es Es decir Yo creo que las mujeres Que hacemos demasiado Por nuestras características Y personalidad Nos sentimos La mujer maravilla Y está increíble Decir de pronto Tere ¿Me puedes ayudar A recoger a mi hijo En la escuela? Oye Luzma ¿Me ayudas a hacer una ensalada? Porque yo no la sé hacer Está padre saberte Que no se puede con todo Tere Pero el chiste Está en lo que tú Estás diciendo Pau Claramente le estás diciendo ¿Qué quieres? Quiero que pases Por mis hijos A la escuela Quiero que prepares La ensalada Para la fiesta De Juanita Ese es el poder De saber pedir Que te empodera mucho Te sube la autoestima Saber pedir claramente Porque sabes ¿Qué quieres? Y estás en contacto Con tus necesidades No andas en automático Por la vida Y ahora al revés Nosotros que nos creemos La mujer maravilla ¿Cómo nos ven los demás? Por ejemplo Tere nunca pide nada Paola nunca pide nada ¿Cómo nos viven? Mira Ha sido muy doloroso Para mí Entender en mi persona Y en amigas muy cercanas El dolor que le genera A las personas El que no seas accesible Para que te ayuden Ay claro Porque quieren regresar Lo que tú les das Imagínate este escenario Me encanta ser útil Para los demás Y doy y doy y doy No les doy la oportunidad De que me regresen Y esas personas Siempre están en deuda Se sienten en deuda Cuando ha habido La oportunidad Ahora el año pasado Que estuve muy enferma Y que tuve que pedir ayuda Vulnerable en el hospital Tres personas muy cercanas Una de ellas Mi hijo Me dijo Gracias mamá Por poder hacer algo Por ti Es un regalo Es un regalo Porque es recíproca La relación Si es significativo Esa relación Y tus ojitos Se te llenan de lágrimas Si se me llenan de lágrimas Porque me di cuenta De que en esta imagen De que yo puedo y todo Estaba desconectándome De mis relaciones significativas Pero tuve que tocar la cama Tuve que tocar el hospital Tuve que tocar la muerte Para entender El poder de pedir Claramente lo que necesito Y no nada más En cuestiones materiales En cuestiones de afecto En este momento Te pido que por favor Nada más me escuches Durante cinco minutos Y me des un abrazo Esto significa Un lenguaje Un diálogo De una mujer Que está conectada Consigo misma Y por eso Pedir claramente Lo que necesites Empodera Y sube la autoestima Y no manipulas A través de la queja Yo te quiero pedir algo Muy amablemente Necesito que vengas La próxima semana Para ir platicando Pero quiero pedir Y que siempre seas mi amiga Eso ya lo damos por hecho Dile por favor Por último A todas las mujeres Algo muy importante Que practiquen esta mañana Lo que vas a hacer Es hacer la lista De lo que realmente Necesitas en tu vida Lo vas a escribir Que se aclara La acción Que estás pidiendo Y a quién Y para cuándo la quieres Y la próxima semana Nos cuentas Tus resultados Y hablamos de la queja Y tú abrazas a la próxima mujer Por favor que se deje Sí, por supuesto No me pediste No me tuviste que pedir Más que una vez Para mí Te quiero Continuamos Señora Esos espectáculos Sabes que nadie Aquí en Sale el Sol Así es Joana Vega Viestro Gustavo Adolfo Tenemos mucha información Vámonos con María José Porque ya sabemos Que le está yendo muy bien No nada más Con su carrera musical Sino también Con su participación En Jesucristo Súperestrella Ofreció una firma De autógrafos Y nos dice Si ella es de las que Se limpia los besos De los fans Como hemos visto Muchos Tú Yo no Si bien algunos especialistas Aseguran que este es El año de María José La cantante interrumpió Su firma de autógrafos Para platicarnos Lo emocionada que se siente Por reunirse Con sus fans Definitivamente A la gente Le gusta mucho Pues estar en conexión Con su artista Tenerlo de cerca Tener una foto Sobre todo La foto Es como lo que más Les gusta Y tal vez No tanto la firma Pero la firma Personalizada Pero ¿Será que la josa Tiene la mala costumbre Que han tenido Otros famosos De limpiarse Los besos De sus propios Fans No para nada Este Yo creo que Mira O sea Todos besamos A todo mundo Y O sea Créeme que mi hija Me ha embarrado Cosas peores Todos tenemos La misma baba Los mismos bichos Los mismos virus Todos nos subimos Al metrobús Al mismo tiempo La cantante Evitó hablar De José José Pero si lo hizo De Enrique Guzmán Bueno pues ya Cosas familiares Del señor Le mandamos muchos besos Y mucha buena energía A todos los cantantes Hermosos De este país Que nos ha dado Y yo Mientras estoy gozando Enrique Guzmán Que lo tengo en la obra Y este Hay que disfrutar A todos los que tenemos Con salud A todos los que tenemos En los escenarios Y apoyarlos Apoyarlos entre todos Ustedes Nosotros Y todos los compañeros La cantante Al final Nos contó Las dificultades Que ha tenido Que enfrentar Y cómo es Que está Decidiendo Su carrera Creo que ha sido Un año muy padre Definitivamente En una época En donde Vender boletos Cuesta mucho trabajo Este En donde Llenar un auditorio Este Nacional También cuesta Mucho trabajo Voy a estar Literal Este En las dos fases En María Y María José Yo soy María De Jesús Candedo Disfruta Esta Censal El Sol Fíjate que esta obra Jesucristo Superestrella Con valor a currículum Que valiosa E importante es Además De que La gente Que va Queda gratamente Sorprendida Creo que Corren un peligro Hemos dicho Hemos dicho Que esta Tan 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 Buena Que la gente Cuando llegue A lo mejor Va a esperar Algo más La obra es Excelente Si De hecho Aquí Lo hemos comentado Eric Rubín Esta espectacular Calimba Con un musical Que tiene Maravilloso María José También A pesar de que También la criticaron Que le faltaba Como este rollo Histriónico Que ella estaba Como más en concierto Pero canta Maravilloso María José Y que bueno Que ya no se limpia Jair Jair Muy bien Oye por cierto Este sábado En el minuto Que cambió mi destino Jair Va a estar impresionante Ya me imagino Está bien padre Ya me imagino Lo que habrá Lo que habrá dicho ¿Tú te limpias Los besos de los fans? Fíjate que no me dan besos Ah muy bien Pues no ¿Pero tú no? Yo no O sea si ya le Que conste No pues es que Porque la verdad Es que bueno Si te saludan Ok Y hay unos que si te ponen La boquita aquí Y dices bueno Pues ahí está ¿Qué tal lenguetazo? No tampoco Ah ya empezamos la mesa Aquí en corto Nosotros muchachos Porque está muy interesante Y esta mesa va enfocada A los hombres También les va a servir A las mujeres Pero ahora si nos tocó A nosotros Está con nosotros Sandra Rábago Ella es facilitadora De comunicación empática Y coach de hombres Se te agradece mucho eso Sandra bienvenida Gracias Esta es tu casa Y vamos a hablar De un tema bien interesante ¿Qué tan amigos Somos nosotros los hombres? De las emociones Porque estamos acostumbrados A siempre ver a las mujeres Que son como más vulnerables Y platican y lloran Entre ellas Y todo Pero los hombres Siempre tenemos el control Según nosotros Y no podemos llorar Ante otro hombre Ni platicar No parecemos que somos Inqueblantables Pero no lo somos Al contrario Los hombres sienten igual Que las mujeres Y cuando definimos La palabra emoción Emoción De sus raíces etimológicas Es algo que te mueve Y te mueve Del estado en el que estabas Y hay varias formas De ver las emociones Una es la diferencia Que hay entre la expectativa Que tenías Y la realidad Y genera algo Dentro de ti ¿Pero por qué será Que no nos abrimos? ¿Por qué no nos queremos ver Vulnerables Ante otro hombre Ante nuestra esposa? En general Los hombres por cultura Es algo que no se permite Y mira Te voy a contar un caso Yo tengo un cliente Que él llegó A sesiones de coaching Y me dice Es que No entiendo Por qué me pongo Me enojo Cuando me pongo triste Y entonces Viendo Y trabajando con él Resulta que dice Bueno es que a mí Desde la infancia Me dijeron los hombres Los hombres no se ponen tristes Los hombres no lloran Pero si tienen permiso De enojarse Entonces Como si tiene permiso De enojarse Lo que hace Es expresar su tristeza Con enojo Porque también a veces Les cuesta trabajo Diferenciar ¿No? ¿Qué es lo que les está pasando? Es como un Estoy no sé qué Bueno ¿Qué sientes? Tristeza Enojo Rabia Y no saben tampoco Identificar Cuál es el primer paso Oye pues yo me identifiqué Con tu primer paso ¿En serio? ¿Puede ser Que así lo canalices? Sí Es verdad Tu enojo Tú lo canalizas Pero bien ¿No? Por eso Pero a lo mejor Una tristeza O algo que siento raro Las escondes en el enojo Mejor te manifiestas Con enojo Tú si no A lo mejor Vayan llorando Aquí al foro A contarle a Luzma Pero entonces El primer paso Es identificar El primer paso es identificar Y poderlas nombrar Esa es una de las distinciones Desde el modelo de la neurosemántica Hablamos que las emociones Son la interpretación corporal La kinestesia Lo que sentimos De algo que le dimos un significado Pasa un evento Por ejemplo Hoy llueve Y está nublado Entonces alguien dice Estoy triste La lluvia no te puso triste El significado Que tú le das A ese evento Es lo que te pone triste Entonces hay emociones Que no son fáciles de manejar Y que eso es donde radica Cómo respondemos Ante los estímulos Y cómo es que Interactuamos con el mundo Yo te quiero preguntar algo Vemos aquí muchas mamás De hombres De varones Es bien difícil Porque los niños No hablan absolutamente nada Y me ha pasado Por ejemplo Seguramente a ti Que estás en casa Que ves a tu hijo triste Igual le se está drogando Igual le lo cortó la novia Igual le lo expresaron en la escuela ¿Cómo poder enseñarle A los niños desde chicos Poder decir lo que sienten Poder expresar sus emociones De una manera sana La primer parte es lo que ven Si los hijos lo que ven Es que es un papá Que se enoja Ok, eso me dolió, ¿eh? Sí Si a mí me ven, por ejemplo Que estoy gritando Y lo que pasa Es que lo que tengo es tristeza Porque mi pareja no está O me tratan mal Pero yo lo represento con enojo Entonces él está viendo Una incoherencia Entonces desde ahí Es el primer paso El ejemplo El ejemplo El segundo, obviamente Es empezar a generar Canales de comunicación Con ellos Hay varios modelos Hay un modelo Que es la comunicación no violenta Por ejemplo En el que habla De que una emoción Es resultado de una necesidad Que está siendo O no siendo satisfecha Entonces hay varias formas De llegar hacia las emociones Lo importante es ver Qué es lo que no está siendo satisfecho Cuando una emoción No está siendo bien expresada Como decíamos No hay una emoción Que sea buena o mala Claro Todas son válidas Porque al final de cuentas Todas están hablando De un significado Que yo le estoy dando Al hecho que estoy viviendo Malos sabemos Lo que hacemos con ellas La forma como la utilizamos O como respondemos A las acciones Sandra Estoy viendo que aquí Nos trajiste como que Unas herramientas Para que nos quede Un poquito más claro Sí, es un ejercicio Que todos lo podemos hacer ¿Lo hacemos? Sí, es de la psicología gestal Ok Hay cinco emociones básicas Las emociones no son puras Hay emociones combinadas Yo puedo estar triste De estar enojado Y estar al mismo tiempo Molesto de sentirme triste Por estar enojado Eso es la neuro-semántica O sea, es complejo Pero se habla De cinco emociones básicas Que una es el miedo Otra es el amor La otra emoción básica Es la tristeza El enojo Y la alegría Ok Y juntas forman Lo que en la psicología Que está se llama Matea Si lo ves Por eso dice así El modelo Matea Y vamos a hacer Una práctica en este momento Ay Dios ¿Te gusta? Yo me aviento Órale Lo primero que vamos a hacer Es, vamos aquí Tenemos cinco números Y yo voy a tomar el número uno Y quiero que tú me digas ¿Cuál de estas cinco emociones Es con la que tienes Una muy buena relación Con la que te identificas más Todos lo sabemos Carlitos Son esto, eh A ver pues Ponle el enojo No sé Tú dime El enojo Entonces le ponemos el número uno Luego voy a tomar el número cinco De estas cuatro que quedan ¿Cuál? O sea, antes muerto Que sentirla O sea, no quieres ni verla Es casi casi Que no me gustaría verla nunca La tristeza La tristeza Ah, perdón Es que no la veas O que nunca la expresas Que no la quieras ver Que no te guste Que la tengas Que la quieres rechazar Que quisieras que ni existiera Aunque la vivas de pronto Sí, la tristeza Totalmente Ahora vamos a tomar el número dos De las tres que quedan ¿Cuál? Pues todavía puedes lidiar con ella Tienes facilidad para manejarla A lo mejor el miedo El miedo Ok No, sí me da Pero igual Lo sabes manejar Muy bien Y de estas dos que quedan De amor y de alegría ¿Cuál de ellas No quisieras tampoco Tener muy buena relación con ella? Si no está tan bien La pudieras ignorar No, sí quiero las dos Hombre, alegría y amor ¿Y de las dos alguna? Te da miedo el amor Más que la alegría Sí, también quiero Tú eres muy alegre Sí, me daría No es que no la quiera Pero sí me daría No te justifiques No, no, no Porque lógicamente Todo debería Sí, pero de estas dos Entre amor y alegría ¿Cuál es? La menos La que menos Te relacionas con ella Amor Yo creo que amor Ok, vamos a ponerle Sí Güey, tú eres lo más alegre del mundo Sí Tú contrastas el enojo y la alegría La alegría es con la que más te identificas En general te manejas más con la alegría Ese sería el número tres Este ejercicio lo puedes hacer Porque esto es circunstancial Esto es hoy Y si lo repites mañana Puedes salir totalmente distinto Ah, pues ir cambiando Exacto, esto no es algo absoluto Esto es cómo vienes hoy Y lo interesante de este ejercicio es La emoción marcada con el número uno Es el enojo La estás utilizando para enmascarar la cinco Seguramente sí La tristeza Sí, seguramente sí Ok Entonces, ¿qué está pasando con la tristeza? ¿Por qué no es una emoción que tengas facilidad de trabajar O de manejar con ella? Entonces, ¿qué significado se le estás poniendo a los eventos? ¿Qué nombre le estoy poniendo yo a la tristeza? Exactamente Y eso es donde hay que trabajar Y en el segundo caso es el miedo Lo utilizas para tapar el amor Seguro Qué padre está el ejercicio Entonces, el miedo es la emoción que tú expresas para tapar el amor Y justamente lo que dices hace rato La número tres es la emoción que normalmente manejas como más cotidiana Pero porque es la que más conoces O la que no funciona Bueno, es la que te funciona y te ayuda a tapar las otras Es como un disfraz para no mostrar Exactamente Entonces, este ejercicio lo podemos hacer cada uno en nuestra casa Pero tienes mucha razón Tanto hombres como mujeres Por miedo puedes tapar el amor O sea, de ya cuando la ves en serio O ves algo que no quieres que te lastimen Mejor huyes Claro Exacto Entonces, el cinco El uno tapa al cinco Para que lo puedan hacer después en su casa Entonces, la primera es la que puedes sobrellevar Y tiene mucha lógica Porque lo que hablábamos Tontamente nosotros los hombres No te vas a poner vulnerable con otro hombre Con tu amigo no vas a llegar llorando como a lo mejor lo haría una mujer Exactamente Tú eres fuerte y aunque estés triste no pasa nada Y se te puede notar Pero más bien dices, está enojado Exactamente Y estás desesperado y estás saturado de las cosas Pero a lo mejor es tristeza Y es increíble empezar a trabajar con los hombres con sus emociones Porque justamente lo que platicamos antes de entrar al aire Es que no hay espacios para que los hombres tengan la libertad De empezar a conectar con las emociones Normalmente trabajamos con mujeres Está empezando Oye, ¿no está padre que las mujeres también hablando en pareja A lo mejor tú con tu pareja De pronto la mujer también te dé las herramientas Y te diga, a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No pasa nada si te quedaste sin trabajo No pasa nada si hoy no llevas el dinero a la casa A tratar de sacar esos miedos con la pareja Así es Y es algo que dentro del movimiento que estoy generando Que se llama ¿Por qué ellos también importan? Es justamente concientizar en las mujeres ¿Qué pasa con los hombres? Y entonces no estamos peleados No somos unos contra otros Es como entendemos que sienten igual que nosotros Y asumirnos como seres humanos Porque te lo juro que hemos crecido con estas creencias Estereotipos Y si nos aceptamos Y nos identificamos como lo que somos Como seres vivos Seres humanos Que comen, que ríen, que bailan Que cantan, que lloran ¿Qué sientes? ¿Qué sienten? Pues a partir de ahí yo creo que podemos empezar a trabajar Ahorita me hace todo sentido Por ejemplo No lo saben Pero mi mamá trae un tema de salud Y en lugar de sentir como más empatía Me enojo Y entonces le digo Pero entonces ¿Por qué ya estás así? Y no te ha dado resultado Y entonces actúas desde un lugar erróneo Y eso es muy común Exactamente Eso a mí me pasa muchísimo Y aparte hacemos sentir mal a la mamá Porque yo cuando veo mal a mi mamá Te enojas con ella O sea, llego con ella y la trato de ayudar Y como duro no puedo No, me enojo de una manera Y no quiero verlo ¿Qué pasa con los hombres y el control? Es que el hombre necesita tener el control Y tener las cosas bajo control Y cuando salen Exacto Y cuando salen del control Entonces genera miedo Y entonces genera también tristeza Y entonces lo que hablamos hace rato Desde la neurosemántica Es una emoción no es pura Tiene niveles Oye Sandra Y perdón ¿Qué les puedes recomendar a los hombres Para que puedan aprender a externar sus emociones? Primero reconocerlas Le voy a tomar una foto de esto Ya te llevas la tarea Sí, te lo puedo que sí Tienen las redes al ratito Para que lo puedan repetir Primero es empezar a reconocerlas Y a ponerles nombre Y es también chamba nuestra de las mujeres Sí Es tanto para ellos como para nosotros O sea, como asumir nuestra parte ¿Qué hacemos nosotros para que nuestros hijos O nuestra pareja No se abran completamente? No es que me quiera echar la culpa Pero ¿qué ponemos nosotros ahí? Exacto Todo lo que te dices con los hijos Por ejemplo, yo no tengo hijos Pero tengo sobrinos Entonces yo trato de generar Mucho más empatía con ellos Entonces en vez de estar cuestionando Hay formas de preguntar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué reaccionaste de esa manera? Entonces no es un tema biológico Por ser hombre tú tienes que ser así Es algo cultural Es un tema de educación Es algo de lo que vimos Hay miedos, por ejemplo, que son heredados Hay miedos que aprendimos, ¿no? Le tenemos miedo a un perro si me mordió Sí, pero lo que ves es lo que vives Pero podemos existir miedos que fueron heredados Horrible Entonces es como es que manejamos las emociones ¿Qué significado le estamos poniendo al evento Que nos está generando esa emoción? Sandra, ¿cuándo regresas y le seguimos dando este tema? Porque está increíble Ya me agarró de terapia O lo puedes ir a ver tú Invitar a nuestro público Sí me parece súper importante Que aprovechemos esta oportunidad Para decirle a nuestro público A ti, hombre, como nosotros Que comienzas hoy Paso a pasitos Es un trabajo que Sí, el apoyo de tu pareja De tu mujer De tu pareja, hombre Lo que sea Te va a acompañar Pero es un trabajo que tenemos que hacer personal Es que imagínese Si tu vida depende De cómo manejas tus emociones ¿Qué tipo de vida quieres tener? No tener miedo Esta mañana identificar un sentimiento Una emoción que traigamos confundida Empezar poco a poco Es darte permiso Es darte permiso De empezar a conectar Y de decir Que esto que estoy sintiendo ¿Qué está detrás? Que no pasa nada Y que no pasa nada Al contrario Si va a pasar Que vas a vivir bien Todo pasa Así es No, eso es lo que va a pasar Gracias, Sandra Gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Una mente negativa Nunca te dará una vida positiva Claro que sí A ir al cine este fin de semana Vamos, ¿no? ¿De quiénes iríamos? Claro que sí Pau, a mí, no sé tú Pero me encantan las historias de amor Ay, ¿a quién le van a gustar? Me fascinan ¿Me tienes que pasar a presentar una o qué? Claro Hoy la historia es de Blanca y Rogelio Se dice que al principio Cuando Blanca y Rogelio se conocieron Pues a Blanca no le gustaba mucho Pero poco a poco Con los detalles que tuvo Rogelio con ella Ella se fue enamorando Comperó, Blanca Claro que sí Vamos a ver Vamos Familia, buenos días Bienvenidos a este hogar Lleno de amor Y sobre todo lleno de muchos detalles Porque fueron los detalles Los que lo ayudaron a él A enamorarla Ella era su jefa Así que no estaba tan fácil Pero al final Lo logró Y ellos nos van a contar El resto de la historia Les presento A Blanca y Rogelio Yo era gerente De una empresa De publicidad Y entonces Estaba solicitando Personal Para Para ventas De plano Yo iba con la Imagen De que me iba a encontrar A una mujer Un ogro Y ya mayor que yo Lo que tú quieras llamar Y no Fue todo lo contrario Cuando la vi Hasta me brillaron Los ojitos Pero ahí te va Que siempre Cuando lo veía Decía Ay, qué feo Está este hombre Y decía Bueno, pero lo feo No le quita El buen trabajador ¿No? Quizás Rogelio No era el más guapo Pero sí Muy listo Me costó trabajo No creas que luego Luego de la noche O la mañana Me hizo caso ¿Eh? No, 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 no No fue así Tardé Pues fácil Como un año Más o menos Y siempre Siempre que regresaba De viaje Siempre tenía Un presente Para mí Era muy detallista Siempre Y aparte Lo que me gustaba De él Que siempre olía rico Usaba lociones Exquisitas Y a mí me fascina Un hombre que usa Lociones así Ricas Y se vino entonces Un viaje de trabajo Iban en el coche Con música romántica Y él Se le declaró En la carretera Yo le dije Oye, pues ¿Sabes qué? Disculpa que te hable De tú Porque nos hablamos De usted Me gustas mucho Y yo quisiera Que me hicieras caso Para conocernos Y ella me dijo No, por el momento no Pero siempre se te queda Como el gusanito ¿No? El decir Ay, ¿por qué se fijó en mí? ¿No? Esa curiosidad Hizo que ella lo invitara A tomarse algo Y él, bien dispuesto Lo volvió a intentar La tomé de la mano Y me le quedé viendo Y entonces me dice ¿Qué quieres hacer? Y me acerqué Y le dije Te quiero besar Pero no me dio tiempo Ni de decir que sí o que no Cuando lo vi Ya lo tenía que aplantar No, hombre Como los gallos Olvídate Dije De aquí soy Pues sí me gustó el beso De ahí yo ya no quería Soltar sus labios Estaba Pensaba tan bonito Y ya de eso Han pasado 29 años Formaron una familia feliz Siempre unidos Y ahora Más que nunca Él empezó desde Unos cuatro años atrás Que ya decía Que ya no veía muy bien Que el sol Le lastimaba mucho Y entonces Este Fuimos a ver A 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 De los ojos Y me dijo No, te tenemos que operar De inmediato Porque Traes Leucoma Y me quedé sin ver Y la fortaleza Me la dio Dios Principalmente El estar Siempre creyendo En algo Y Y no dejarte vencer Porque Es muy duro Ella es mis ojos Y todo el mundo lo ve Que ella es la que me ha ayudado A salir adelante Si no Si no fuera Con ella No Hasta que la muerte Nos separe Eso sí Blanca y Rogelio Ya están recordando Su primer beso Apasionado Así que Nos despedimos Para darle privacidad Ahora Quiero conocer Tu historia Porque historias Hay en todos lados Pero las bonitas Las románticas Las verdaderas Solo están aquí En Sale el Sol De la cultura mexicana Y esta mañana Tengo el olor De presentarles A una compañía de danza Muy muy picuda Que ha estado Por todo el mundo Y por primera vez Se presenta En la ciudad de México Que te salió A tu la leyenda Hola Bienvenido Bien Muchas gracias ¿Cómo estás Alanta? Pues muy contentos De estar aquí En Sale el Sol Y muy agradecidos además Oye Quiero que me platiques Que onda con esta compañía de danza Porque sé que han estado Por todo el mundo Pues así es Mira Con el orgullo Pasión Y amor Que tenemos por México Y para México Pues es que hemos creado A través del espectáculo Pues musicales Contados a través De la danza Del canto De la multimedia De los aromas Este México Hay que vivirlo Hay que sentirlo Hay que retomar Los valores culturales Y bueno Pues es así Que ahora Tenemos que salgo De la leyenda De la leyenda Del musical Lamentablemente En México Como que de pronto No apreciamos Lo que tenemos ¿Cómo lo viven En otros países? Pues mira Realmente Tanto en México Como en el extranjero Esta es una obra Sensitiva completamente Es vivir Es vivir Sentir Y estar en este México Del que alguna vez Escuchamos hablar Es recordar nuestra historia Y además Tiene un mensaje Muy importante Un mensaje de amor Un mensaje de paz Y bueno En los países La verdad Por ejemplo En Europa Que catalogamos Un poquito frío Al europeo Pues la verdad Es que nos han recibido Con ovación De pie Con lágrimas En los ojos Y pues muy contentos No sea sencilla Han ganado dos premios Muy importantes Como ella no lo va a decir Yo lo tengo que presumir Ahí les va Uno es el de Belgrado Belgrado Award Y otro es La de En De Invitosha Festival En un festival Cuéntanos ¿Cómo fue para ustedes Recibir estos premios? Pues mira La verdad Es que muy contentos Es la tercera vez Que llegamos con la plata Para México Y bueno Pues además Es un jurado europeo Un jurado asiático Y pues obviamente Es un poco complicado Aceptar Pues ya que un país latino Llegue con La calidad Con la responsabilidad Con el respeto Con la pasión Y además Es la primera vez Que a través de la danza Pues México Va brillando Va gritando Con voz poderosa Y bueno En el mundo Ha sido muy aceptado Estos premios Son muy importantes Para México También obtuvimos El primer lugar En música El primer lugar En coreografía Y pues muy contentos De esta gira Que acabamos de regresar Estuvimos en ocho países De Europa En la región balcánica Y también evidentemente Aparte de premios Y aplausos Ha habido también Muchísimos retos Hay un reto Que me fascinaría Que nos compartieras Por favor El de Kosovo ¿Cómo fue ir a Kosovo? Que es un país Que ni siquiera México Lo cataloga país Así es Pues mira La verdad es que nosotros No sabíamos A ciencia cierta De todo el problema De todo el conflicto Entre Kosovo Serbia Obviamente fue Pues complicado Desde el momento En que salimos de México Que pasamos Pues a aduana En Estados Unidos Hicimos escala Y nuestros boletos Decían Pues Serbia Y nosotros no Pues vamos a Kosovo Fue desde ahí La problemática Llegando Nos dimos cuenta Pues realmente Todo lo que Esto Pues todo lo que Vamos a encontrarnos En esta gira ¿Por qué? Porque íbamos a celebrar Los 20 años De independencia De Kosovo Nos explicaron Toda la guerra Todo el encuentro Pues cultural Todo el conflicto Y además Estamos pues conscientes Que hablábamos con gente Que participó en la revolución Que nos contaban Como mi primo Mi abuelito O sea su familia Realmente Nos envolvieron mucho En su historia Y además Toda la gente Nos recibió Con los brazos abiertos Porque pues México Era la primera vez Que llegaba México Al país Y además Los primeros extranjeros En llegar con un espectáculo Recibimos muchas ovaciones Muchos aplausos La gente en la calle Entregándonos todo su cariño Y de verdad Que para nosotros Pues fue complicado El cruce Por ejemplo En la frontera Porque además Después de Kosovo Íbamos a Serbia Y entonces Pues 18 horas Intentando cruzar Imagínate Tuvimos que ir a Macedo Y a intentar cruzar Por ahí Pues la verdad Muy complicado El cruce Nos dio mucha tristeza También ver Pues que no nos dejaban cruzar Simplemente por haber estado En otro país Pues son cosas Que al final Son conflictos políticos Pero lo bueno Lo bonito del arte Es que no entiende Por política Religión Y color El arte Comprende a un ser humano En un mismo mundo Y con esta voz Justo a través de Quetzalcóatl La leyenda Que te deja este mensaje De unión de paz Que representa Pues la creación del mundo Desde la visión azteca Hasta la llegada De los españoles Cerramos con la batalla Justamente Y al final Pues siempre decimos Que después de todo De este encuentro cultural Que tuvimos Aprendimos algo muy importante Que es el amor Y pues bueno Tanto en Kosovo Como en Serbia Lo tomaron con Con algo Pues que les dejaba Algo muy bonito Para ellos Muchos ministros De cultura Gente de gobierno De verdad Estaban llorando Y nosotros Junto con ellos Porque yo creo Que ahí se cumple La finalidad del arte La finalidad de Quetzalcóatl La leyenda Que va recorriendo México y el mundo Es justo Que sea un espectáculo Más allá de un simple aplauso Es dejar huella Es dejar una marca En el corazón Trascender Y hacer historia Hay que recordar Nuestros valores culturales Nuestra música Todo lo que tenemos Como México Es maravilloso Y tenemos mucho Para darle al mundo Qué bonito Abra Sanse Vente de conductor Aquí hasta del sol Estás bárbara Bueno pues todos Nos queremos emocionar Todos queremos conocer Esta fantástica leyenda De Quetzalcóatl ¿Dónde los podemos ver? Ahora que van a estar Aquí en la Ciudad de México ¿Cómo podemos hacerle? Pues mira Nuestra próxima fecha Es 4 y 5 de octubre En Colima De ahí nos vamos al norte Vamos a estar en Chihuahua En Ciudad Juárez En Tijuana De ahí pues ya Ya van a ver Una temporada Que vamos a estar haciendo Aquí en Ciudad de México Y a seguir recorriendo Más importante Que recorrer el mundo Es recorrer Nuestro México querido Pueden buscar Las fechas En Arte y Folclor México De Aranza Zulópez En Facebook Instagram Twitter YouTube Pueden ver Lo que hemos hecho Pueden enamorarse Un poquito más De nuestro México Conocerlo más a fondo Vivirlo Y emocionarse Tanto como nosotros Yo me emociono Por supuesto Y qué tal caballero No se sale de su personaje Nos voy a ir a ver pronto Los felicito De verdad Gracias por pasar Parte de México De nuestra cultura A todo el mundo Felicidades y bienvenidos Muchas gracias Gracias Muchas gracias Nos vemos Estamos de este lado Los espectáculos Antes que nadie Aquí en Sales Sol 12 con 5 Joana Déjame les cuento Ustedes se acuerdan De Manuel Medrano Yo no me acordaba La verdad de las cosas Ustedes es un cuate Que un día Se sube al escenario El año antepasado Y le da un beso En la boca Al señor Miguel Bosé Por qué Por qué lo hizo De qué se trató Este asunto Por fin lo responde Lo responde así Manuel Medrano Está en México Y aprovechamos Para cuestionarlo De aquel polémico beso Con Miguel Bosé ¿Te acuerdas? El cantante colombiano Habló para la cámara De Sales Sol Del beso Que casi puso En riesgo Su carrera No, para nada De pronto La gente no lo sabe Pero esto no tuvo Ningún contexto sexual ¿Sabes? En lo absoluto Fue como una muestra De amor Y de respeto Y artístico Sí, correcto Más que cualquier otra cosa Y me pareció Como que me dio mucha gracia Como lo tomó la gente Aunque mucha gente También lo tomó muy bien Medrano reconoce Que Miguel Bosé Sí ha marcado su vida Y nos dice De qué forma Sí, total No sabes Yo creo que Miguel Bosé Es uno de los artistas Que más ha inspirado Mi carrera artística Por cómo escribe Por su música Por su trayectoria Estaba celebrando Sus 40 años De carrera artística Y decidió invitarme A cantar juntos Una de sus canciones favoritas Entonces, sabes Hacía parte de todo Al final El cantante colombiano Se siente agradecido Con Miguel Bosé Me sentí honrado Todavía me siento honrado De haber compartido con él Esa canción Si tú no vuelves Te imaginas No, la cantaba En los bares Con mi guitarra Cuando Cuando tocaba en bares Yo soy María de Jesús Canded Disfruta Estás en Sale el Sol No me quedó claro ¿Qué? ¿Por qué se lo besó en la boca? Pues por la euforia Le dio gusto Ver a su ídolo Entonces aprovechó Lástima que yo no he visto A Brad Pitt Porque también es mi ídolo Y la euforia Y la euforia me llevaría a besarlo Bueno, este Digo, no mato a nadie No es narcomenudista No es violador No es asesino serial Nomás le dio un beso con vos Ay, bueno Marc Antony también se besa Con hasta la gente Con la que trabaja Sí, en la boca No hay que empezar, ¿eh? Niños Aquí hacer ese tipo de cosas También Plácido Domingo Díselo Que es muy besucón Por cierto Él está promocionando En nuestro país Buena Plácido Domingo No No, no es verdad No Así se llama su nuevo sencillo Mucha suerte Buena Y fíjense que hablando Fíjate que el día de hoy 15 de agosto del 2019 Es un día muy especial Para Sale el Sol Y para todos Los que hacemos el área De espectáculos aquí Porque un compañero Ha obtenido la oportunidad De estudiar en el extranjero Y se va a Nueva York Le deseamos el mayor de los éxitos Él es Rodrigo Reyes Aquí le pido un aplauso Y le pido que pase aquí con nosotros Vente para acá Pásale querido amigo Porque yo sé Que te va a ir bien padre Allá Allá por Nueva York Uy, te queremos Mira, déjame decir algo Gus En este medio Tú lo sabes bien Es difícil encontrar Personas tan lindas Tan profesionales Y que desde el día uno Se deja querer Se dejó querer este muchacho ¿A dónde vas amigo? Cuéntanos Me voy a estudiar Periodismo de televisión A Nueva York Ajá Me voy un año y medio Un año y medio Y a mí se me hace Conociéndolo a Rorro Que ya Va a pata de perro Se va a quedar por allá Trabajando para la televisión Norteamericana Que te vaya Que te vaya Que te vaya muy bien Aquí en la colonia Nápoles Y todas estas cosas Que te vaya muy bien Un fuerte aplauso A ver ¿Quieres decir algo? No, gracias Ro Te trajimos Te preparamos Este pastelito Aquí todos De la producción El que querías Porque él no come este tipo de cosas Pero ahora vas a romper la dieta Gracias, gracias, gracias Sí, chequen su Instagram Porque ¡ah, qué cuerpo el muchacho! Nos vemos pronto en Nueva York Cerro Reyes, ¿verdad? Sí, así es Aquí te seguiremos Gracias, Ro Y el mayor de los sextos, amigos Gracias a todos, gracias Héctor Por todo, la verdad El mejor equipo de espectáculos Sale el sol en el mejor programa matutino Y me la pasé muy bien Gracias, amigos Muy amable Continuamos Eso Continuamos de este lado Buen viaje, querido Ro Que todavía es increíble Y es el momento de hablar de otro tema Que a veces cuando hablamos de herencias Pues es un tema complicado, ¿no? En las familias A mí como no me van a agregar nada A mí tampoco, chula No te preocupes Pero en esta mañana nos acompañan Una parte fundamental De una nueva película que se estrena ya Que suena que está padrísima Que habrá que ir a ver Nos acompaña Marja Larraki Mauricio Barrientos Mejor conocido como El Diablito Y Sofía Zineda Bienvenido ¡Bienvenido! 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 Bueno, Carlos Aragón Jimena Romo ¡Bienvenido! 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 Se lucieron con el elencazo Con una gran producción Ahorita vamos a platicar más de la obra Pero antes queremos jugar un poquito con ustedes Con un tema que va muy ligado con esta película Que es acerca de las herencias Porque bueno, ya la verán la película Ya no les voy a contar mucho Pero vamos a hablar de las herencias Yo les quiero preguntar a ustedes Si saben qué han heredado de sus padres Primero, ¿qué heredaste de tu madre? Por ejemplo, tú, Mar Yo, su esoterismo Yo creo mucho ¿Le gustaban los esoterismo? A mí mi mamá es muy hippie Entonces me curaba con dientes de ajo ¿Qué te pasa? A la antigua Tumas y cosas Entonces eso Yo a la fecha trato de no tomar medicina Y como que culp ¡Mai! Exacto, todo lo natural Bueno, es una muy buena herencia Buena herencia ¿Pero qué te hubiera gustado heredar además de ella? ¿De eso que te heredó? ¿Qué te hubiera gustado tener esto? Saber pintar Ella pinta muy bonito Ella es ceramista y tal Y yo no sé pintar muy bien, la verdad Me hubiera gustado aprender eso ¿Tú te pintas solo? Y pinto la cara Exacto Oye, tú, Sophie Bueno, en tu caso te quiero preguntar acerca de tu padre Que dejó un gran legado en el mundo del cine Gracias ¿Qué heredaste de tu papá? Digo, mucho Además del talento Me imagino que muchas cosas más Sí, yo creo que escribir Principalmente Digo todo en general El teatro, la ecuación, el cine Pero yo creo que escribir Aprendí a leer y escribir a los cuatro años Yo solita prácticamente A los cuatro años Ya leía y escribía Y escribía cuentos Y bueno, fue gracias a mi papá Porque yo iba preguntaba ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se escribe? Y no sé qué ¿Y cómo escribo tal? Y fue él el que me Sí, te involucrabas Sí, mucho, mucho Oye, toda esta onda del amor por los animales El cuidar y el veganismo ¿De dónde viene? Pues en realidad yo creo que viene un poco de los dos O sea, mis dos papás No tanto como yo Pero los dos siempre cuando yo era niña Rescataban animales también O sea, si veían un animal necesitado No podían abandonarlo y dejarlo ahí Entonces me dejaban rescatar Yo llegaba con Hijo, me iba en mi bici Y regresaba Todo lo que se dejara rescatar Y hasta la fecha A mi novio me alucina Por eso Bueno, pero es una acción muy bonita La verdad La que tú tienes La gente que te sigue Ya lo sabe de lo que estamos hablando Y si no, síganla para que vean Diablito, ¿cómo estás? Te veo muy serio Te veo muy serio Muy temprano Muy temprano Muy temprano Oye, amo tu voz, Diablito Me encanta ¿La heredaste de alguien o qué? Porque me encanta Es así como sexy No, yo creo que debe ser ya un cáncer O algo así No, no No, no No, no No, no Oye, los esotéricos, Mark Los esotéricos Toquen algo Es una enfermedad crónica esto en realidad No es una discapacidad Pero ya, ¿qué se le hace? Oye, Diablito Fíjate que suena Me gusta mucho el título de esta película Porque generalmente hablamos de las mentadas de madre ¿No? Que es como algo muy coloquial en México Pero ¿qué es para ti una mentada de padre? Pues es justamente Don Lauro Marquez Castillo Este tipo, este padre Que juega en la película Que es su padre como posrevolución Y más es La película está hecha en México 1940 Entonces se habla un poquito De este patriarcado que había Del papá macho Que los hijos querían que fueran machitos Y que fueran Y que tomaran Y que casaran Y que fueran hombrecitos Entonces creo que Estos cuatro hermanos Pues ahí te vas a dar cuenta Que vive bajo el yugo De este patriarcado Que sigue todavía en México Y eso bueno Para mí es una mentada de padre ¿No? Tener un papá así Qué horror Oye sí Y aparte como bien dices ¿Ustedes creen que siga este formato En el México actual? Sí, definitivamente Hay muchas familias todavía Donde el papá es el macho de la casa Y manda Y donde le dicta a los hijos Qué tienen que hacer con sus vidas ¿No? Y hay muchos hijos Que acaban estudiando Algo que no quieren estudiar Dedicándose a algo Que no quieren dedicar Y la verdad Yo creo que si tú no eres feliz En lo que haces Nunca vas a ser exitoso realmente Totalmente de acuerdo O vas a estar miserable Claro Claro que sí Qué bonito Quiero que me cuentes Mark Porque bueno Eres creador de grandes éxitos De grandes proyectos Que hemos visto Que vienen de la mano contigo En este caso Junto con Fernando Robser Cuéntame Cómo nace mentada de padre ¿En quién te inspiraste? ¿Es una historia propia? Es un guión inglés Ajá Que conseguimos en la oficina Y ustedes lo adaptan Y nosotros lo adaptamos Entonces ahí venía Yo te diría que Lo más importante del guión Que era la parte del reality show en radio Creo que eso fue lo que a nosotros Nos atrapó la imaginación Y luego hicimos ya todo un trabajo De guionismo Fer y yo En la que nos sentábamos a escribir Y a tropicalizarlo Entonces todo lo que le metimos ¿Fue fácil Comerar la comedia inglesa a la mexicana? Te digo la verdad Eso fue lo que no adaptamos O sea Agarramos como que la idea De un papá Que odia a sus hijos El origen pues Y los pone a competir En un reality show de radio Eso es lo único Que queda digamos De la columna vertebral Del guión inglés Y luego ya nosotros Ya nos volvimos locos Y les pusimos Las profesiones Y le pusimos El comunista El comunista Su El amor del diablito Frida Kahlo Que también lo hace muy bien Que lo hace muy bien La tercera vez que hace a Frida Kahlo De hecho Y una pregunta Por el tema de las cejas De lo que publicó en la red Y esta onda También ahorita Estamos todos envueltos En el teléfono Y en ver la vida De los demás Y en los realities Y no ve uno Pues la vida de uno Entonces creo que hay Esa clase de Hay otros también Este mensaje Para el corazón Tú quieres hablar de ellos A mí me encanta Que tomas la parte cómica Es lo que te iba a decir O sea Creo que esta película Es para que se vayan a reír Compren palomitas Salgan Van a sentir Van a sentir rico El corazoncito Van a decir Pasé hora y media De mi vida Es clasificación B Está en 1200 pantallas Ah salen con muchas Muchas 1300 copias Las reacciones de la gente O sea De las proyecciones Que hemos dado Es impresionante La risa O sea Es así Sí Hazte cuenta que está En una montaña rusa O sea Se ríen y se ríen Y se ríen Y nosotros Que no la habíamos visto Con público Nos quedamos completamente Asombrados Y yo creo que va a tener Pues ojalá Mucho éxito Y si tiene mensaje Sí Si tiene mensaje Tiene las dos cosas Además Para la gente Que no lo está viendo aquí Don Héctor Suárez Estará en la película Y es una garantía De risas De éxito De una cátedra de actuaciones Entonces platíquenos ¿Dónde, cuándo y cómo? ¿Dónde? En todos los cines Ya en toda la República mexicana En toda la República A partir de mañana En toda la República 1300 pantallas Realmente creo que es La única película mexicana Que ha salido Con tantas pantallas Gracias Además de que tuvimos preventa Todavía está la preventa disponible Lo cual tampoco había pasado ¿No? Y Pues ya A partir de mañana A partir de mañana Exacto Ya la hemos trillado Pero es muy trillado Que lo digamos Pero es muy real ¿Verdad Mark? Hay que decirlo Hay que decirlo El primero Como también el segundo O sea La gente que la vaya a ver Y si les gusta de verdad Recomiéndela Porque el voz a voz O sea El ir de boca en boca Ahora sabes que No he tenido el gusto de verla Pero mira Uno ya va desarrollando Un buen ojo Y desde el póster Te das cuenta De que va a ser una garantía Por el elenco De verdad Hay que ir a verla Hay que apoyarla Porque luego Nos estamos quejando Siempre que en México No hacemos cosas bonitas Que no hacemos cosas buenas Esta tiene garantía de éxito Así que hay que ir a verla Gracias Muchas gracias Muchísimo éxito Muchísimas, muchísimas gracias Mentada de padre Todos los cines De padre Gracias chicos Gracias 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 mucho Ay Qué bonito aplauso Nunca me habían aplaudido así Oigan ¿Qué tal que cuando vamos A un desfile de modas Lo que queremos ver Es tendencias Telas Colores Texturas Etcétera Pero en esta ocasión No nada más queremos presentar esto Queremos presentar Lo que es el amor La aceptación La inclusión Bienvenida Ilse ¿Cómo están? Gracias por estar aquí Bienvenido César Casarone Y a todos estos modelos Bienvenidos Qué bueno que están aquí Qué bueno Y no hay nada más lindo Que ir a la escuela Es muy importante ir a la escuela Así seas quien sea Ir a la escuela Lo más lindo que hay Porque eso da libertad Eso da vida Eso te enseña Eso te hace mejor persona Entonces por eso Estamos de gala Porque vamos a hacer una pasarela Bueno no es una pasarela Es un quesito De regreso al colegio Eso me parece muy bien Así que vamos a ver Como diferentes tendencias Exacto Y también por supuesto Quiero agradecerle a Silke Que está con nosotros Ella es la fundadora De Cambiando Modelos ¿Qué es Cambiando Modelos? Silke Platícame Somos una fundación Que busca la inclusión De personas con discapacidad En los medios En la moda En la sociedad Entonces así como la moda Es para todos La escuela es para todos Exacto Y justamente esto lo demuestra Entonces eso es lo que queremos Hoy presentarle al público Y al mundo Oye y es lo que el público Queremos ver Por favor Vamos a verlo Vale Bienvenidos Vemos Mira tenemos a Isabela Isabela ya está casi de salida Del colegio primario Y le pusimos un tipo abrigo Que es tipo gabardina De pielcita Vemos que es suavecito Y tenemos una playera de mini Y unos pantalones crop Con unos zapatos Que están en tendencias De charol Mi amor Esta es una muy buena opción Por ejemplo Mire Ella tiene una mochila muy pequeña Por supuesto No es para ir al colegio Pero es para luego Cuando tienes una actividad Extra del colegio Donde puedes llevar tus cosas Ya tiene la edad Para hacer más fashion Ya tiene la edad Para hacer más fashion Para proponer Para animarse Oye y para ligar ¿Por qué no? Exacto Yo muy bien A ella le gusta mucho Tocar el piano Entonces Está padre Está padre A ver cuando nos va a tocar Una canción Bienvenida Felicidades por favor Mire Mire Rodrigo Anda Rodrigo Lo pusimos para la lluvia ¿Por qué no? ¿No? Llueve todo el año en México Entonces aquí tenemos Una gabardina De lluvia Vemos que es de tela impermeable Ah mira Vamos a presumir la playerita Con lentejuelas Que cambia de color Según le pasamos la mano Lo tenemos por una boina Y aquí hay algo muy importante Pau Esto de capas ¿No? De una prenda sobre otra Con esta cosa Que salimos en la mañana Para ir al colegio Y hace mucho frío Y de repente Luego cambia la temperatura Y luego ya quedamos en placer Como de cebolla Diría mi madre Te vas quitando Y te vas poniendo Está buenísimo Pero bueno A ver una vueltita Ah y nos mostramos la mochila A ver ¿Cómo Rodrigo? La mochila Mira De los superhéroes Está buenísimo Y Rodrigo Es un atleta De olimpiadas especiales También le gusta actuar Rodrigo es muy famoso Síganlo en sus redes Muy completo Sí Qué bueno Rodrigo Te va a buscar eh Rodrigo En el arte una sola disciplina No basta Muchas gracias Muchas gracias Mira Fernanda Fernanda la tenemos Mucho más informal Con mezclilla Y también lo que te decíamos De las capas ¿No? Esta capa que Tenemos una playera Una camisa Un suéter Y tenemos una mochilota grande Porque ella sí Estudia mucho Y lleva muchos libros Al colegio Muy casual Y le gusta Muy casual Pero acaba de pasar A tercero de primaria Entonces necesita Muchos más libros Muchos libros Y también comodidad Porque se sube a los juegos Se está jugando con la pelota Entonces se combina todo Exacto Y ella dice que se siente como rockera Entonces le gusta ese look Pues muy bien Luego te prestamos una guitarrita Qué bueno Fer Muchas gracias Siéntate Fer Pásale Miren este señor Qué elegante Se puso moño Y se puso tirantes Y también le pusimos una gabardina Por si llueve Oye es muy Roberto Carlo Es muy Roberto Carlo Muy Roberto Carlo ¿Dónde está? Para ponerlo uno a uno Siempre se pone tirantito Muy Roberto Carlo Así que bueno También los accesorios Son muy importantes Que a veces de repente Tenemos poca ropa Pero si tenemos muchos accesorios Podemos usar una camisa con un moño Podemos usar la misma camisa con un tirante La misma camisa la podemos repetir Tres veces a la semana Para ir al colegio Con diferentes accesorios Y también ahí cuidamos un poco el bolsillo Y también de proponer cosas Y a Matías pues aparte de ir al colegio También le gusta mucho modelar Porque no nos muestras un paso Ándale Matías Una vueltita No bueno Muy bien Mati Chócalas Mati Muy bien Lo haces muy bien Felicidades Mati Vimos las felicidades que tienen ellos De ir a la escuela ¿no? A ver corazón A ver Mati Vamos a darle el lugar A la señorita El siguiente Mira aquí tenemos También que estamos en tendencia Con este tipo de prendas Oversight Que también está para niños Con los dibujos Bueno por ejemplo Aquí tenemos a Mini Y también podemos decir Que es algo que pueden También hacer ejercicio Porque son telas muy flexibles Como tú decías Tienen que estar cómodos Porque ellos juegan Y fáciles de lavar Y fáciles de lavar Ellos juegan Ellos salgan Para las mamás Por favor Para las mamás Y de planchar Que también es como Es como Pero bueno Mira aquí tenemos Una mochila También con colores plateados Ahora como se usa Y transparente Muy bien Muy guapa Y ella es nuestra modelo María Andrea Que ahora pasa A primero de primaria Felicidades Qué nervios Qué emoción Miren este otro señor También lo tenemos Muy elegante Muy intelectual Pero tenemos una mochila Que está enojada A ver vamos a mostrarle A la gente La mochila Ve que enojada está la mochila Muy enojada Pero bueno Pero esto Esto está buenísimo Para que ir al colegio También es algo divertido Digamos No tiene que ser algo Que sea tedioso No tiene que ser divertido Es un lugar para divertirnos Y para aprender Para gozar también Y bueno lo que siempre decimos La capa sobre capa Un suéter Por si luego le da más frío Y todo ahí tiene para Para ocuparse Zapatos, tenis Que son muy cómodos Accesibles para todos Y él es Mateo Mateo, perdón Y Mateo está pasando A tercero de primaria Gracias Mateo Gracias Mateo Miren aquí tenemos mezclilla Este sí Este es un chico Un poco más urbano Tenemos mezclilla Tenemos una camisa Con capucha Tenemos otra camisa Que la pusimos aquí En el pantalón Pero la pusimos como accesorio Y de repente si hace frío La puede incorporar Y ya va a estar Mucho más abrigado Se ve de lo más cool Te ves súper cool Él es Emilio Emilio ¿A qué año pasas Emilio? A tercero A tercero también Wow No te pusimos mochila Emilio tiene 11 años Y le gusta el fútbol Muy bien Emilio A darle al fútbol entonces Gracias Muchas gracias Y vean Esta princesa Andrea Que tenemos Colores metálicos Tenemos un tutú Tenemos un Una playerita también Que se dan vuelta A las lentejuelas Y cambia de color Y tenemos una bolsa Para que lleve su lunch Al colegio No, bien coqueta Esa bolsa ¿Verdad Andrea? Y tenemos la tendencia Tenemos un tutú Tenemos colores metálicos Y también me parece Muy divertido Que desfile tan bonito De verdad Los quiero felicitar Y quiero que me platique ¿De dónde surge esta idea De cambiando modelos? ¿Por qué te involucras en esto? Pues mira Cambiando modelos Surge con la necesidad De mandarle un mensaje A la sociedad De que todos Somos diferentes Y porque somos diferentes Todos somos valiosos ¿No? Y todos merecemos Las mismas oportunidades Entonces nuestra apuesta Es que la gente Vean los medios Con su público Que son niños Como cualquier otro niño Asisten a escuelas Regulares Con niños regulares Y hacen lo mismo Que les gusta A todos los niños ¿No? Y se visten moderno Y les gusta llevar la bolsa Y les gusta llevar la mochila Se divierten Como todos los niños ¿No? Y de alguna manera Podemos apoyar Todas las personas Que los estamos escuchando Las personas Que los estamos viendo Que queremos También transformar Este México Y enseñarles a nuestros hijos Acerca de la inclusión Y del amor Sí Yo creo que Todos podemos ser inclusivos Todos podemos ser Simplemente hay que ser amables Aceptar las diferencias Y darles la bienvenida Ayuda mucho Que nos sigan En nuestras redes Repítemelas por favor Arroba cambiando modelos En Instagram Arroba cambiando modelos En Facebook Y ahí estamos subiendo Contenidos constantemente Justamente de esto De sensibilizar Y de De incluir Y de Que todos veamos Que todos somos especiales ¿No? Por supuesto Muchísimas gracias Y se casaron Muchísimas gracias Y me encantó todo esto Que terminemos Que terminemos Con una foto de grupo Me gusta Me gusta Como si fuésemos Todos en el colegio Vénganse para la foto Vamos a la escuela Otra vez ¿Ni gustan a la foto? No Claro Claro La escuela es para todos Y aquí vamos Foto Pero tengo una idea Que sea una foto diferente A la de tres Todos ponemos cara Como de loquitos Vale Una cara divertida Una Dos Tres Ah Gracias Gracias Foto 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 Ahí vienen las sandías voladoras Oye Ahí va la foto A ver Una Dos Tres Gracias chicos Oigan pues ya es tiempo De desmenuzar La noticia Así es De quitarle toda la carnita La información Tenemos muy buenas noticias Oye Que guapos Y que guapos modelos Son Un beso para ellos Oigan vamos a hablar Acerca de noticias Que nos van a poner De buenas De noticias Que nos van a De esas noticias Que nos gustan Aquí en Salen Sol Oigan vamos a Les voy a practicar Acerca de nuevo cast De la nueva película De Disney Ellos van a ser Ya saben que están Como muy de moda Los live action Exactamente Los live action Que ya está Que la sirenita Que si Rey león Ya están preparando Ahora La versión live action De la película De este clásico De Disney De 1950 De la dama Y el vagabundo Va a estar increíble Y les voy a contar La historia De este cast Que son evidentemente Perritos No es como el rey león Que el rey león Le dicen que era live action Pero no Esta animación Era una animación Nada más Aquí si son reales Aquí si son perritos Reales Y ahí estamos viendo A los dos protagonistas Ellos se llaman En la película Se llaman reina y golf Y aquí se va a llamar Rose y monte Son sus nombres reales Rose y monte Ahí está ella Ahí está él La historia La increíble historia De estos dos perritos Y de todos los perritos Que son parte De este elenco Es que todos son perritos Rescatados Todos son perritos Rescatados Entre ellos La historia De él Del perrito De este monte Es la mosca Enmovedora Porque él estaba En un albergue En Nuevo México Y un día antes De que fuera sacrificado Lo rescataron De este albergue Se lo llevaron Grabaron Están bueno Filmando la película Que no tiene fecha De estreno todavía Y así fue como Le salvaron la vida A este perrito Lo increíble De todo esto Es que estos perritos Estos los protagonistas Y todos los demás perritos Después de que Terminen de grabar Esta película Adivinen qué Se los van a pelear Ya tienen en casa Todo el crew Todo el equipo De producción De la película Uno se llevó a uno Otro se llevó a otro Y todos los perritos Fueron adoptados Para que no regresaran O sea alguien de extra Para meter a mi Ramona Un perrito Pues hay que mandar Sus fotos Aunque sea un cameo Así que Exactamente Hay que mandar sus fotos Y ya nosotros te llamamos Ya lo habrán terminado Todavía no Todavía la están grabando Todavía la están grabando Bueno más bien filmando Y todavía no tenemos Fecha de un estreno Por ahí está la increíble Historia de estos dos perritos Y como se los comentaba Todos los perros Que van a participar En esta nueva versión De la dama y el vagabundo Son perritos rescatados Les cambiaron la vida Totalmente Bien por ellos Esta noticia me encantó Ahora vamos a pasar A otras buenas noticias Y es que les voy a contar La historia De un abuelito Allá en Celaya Guanajuato Que se ha ganado El respeto Se ha ganado La admiración De todos Y es que Él a su avanzada edad Sigue trabajando Sigue ¿Saben cómo sigue trabajando? ¿Qué hace? Repartiendo comidas En una de estas aplicaciones Que todos conocemos Y ahí está Miren nada más La fotografía Esta sí fue captado Pues recogiendo ¿Qué gran ejemplo? ¿Cuántos años Tengo el señor? ¿Sabes qué? Me puse a buscar Todavía en la mañana Estuve buscando información De él Porque esta fotografía Se hizo famosa Por ahí de marzo Más o menos Pero apenas En estos 15 días Fue cuando agarró Más fuerza Empecé a buscar Información de él Y no hay mucha No hay datos De cómo se llama De cuántos años tiene Solamente se sabe Que esta fotografía Fue captada Allá en Celaya Guanajuato Cuando él llegó A recoger este pedido Para irlo a llevar Y decían A ver Si él puede Pues todos podemos Es un gran ejemplo Claro Y sobre todo Pues eso Que él ha de haber dicho Bueno entro a la modernidad Me meto a estas aplicaciones nuevas Investigó Y es una maravilla Y ahí va Y sabes cómo Lleva esta comida Con su triciclo ¿En serio? Con un triciclo Oye Con su triciclo Cuando el señor Les entrega la comida Hay que rayarlo Con una propina Claro Pero por favor La neta No te das cuenta Bien quién te la está entregando ¿No? La propina por la aplicación Pero cuando lo abres No Tienes la Con la aplicación Se la puedes dar en efectivo O se la puedes dar Dentro de la aplicación O doble O doble Decente Y bien bueno Sí No Hay que ser un rayo Imagínate la sorpresa De que abras la puerta Y que una persona así Con esta calidad Le entregue tu comida Lo que pedí de comérmelo Como con él Exactamente Te invito Pásenla a comer Señoramos juntos Bueno Ahí está la historia De este señor Que nos puso el ejemplo A todos allá En Celaya En Guanajuato Ahora Les voy a contar También una historia De un video Que empezó a circular En redes sociales El día de ayer Y que conmovió A todo el mundo Esto sucedió En un vuelo Que salió De la ciudad de México Hacia la ciudad De Mazatlán A ver Ah Son las imágenes Exactamente Les voy a contar La historia De este pequeñito Se llama Jonathan Jonathan Es un pequeño Que está luchando Por su vida Que lamentablemente Padece de cáncer El día de ayer Abordó un vuelo Que iba de la ciudad De México Hacia Mazatlán Mazatlán Él era la primera vez Que viajaba en un avión Y fue a Mazatlán Porque va a ser La primera vez Que conoce el mar La tripulación La tripulación De este vuelo Se dieron cuenta Conocieron su historia Y le hicieron un pequeño Homenaje A bordo Increíble Entonces La sobrecargo mayor De este vuelo Que se llama Cintia Borges Le dedicó unas palabras Y le decía Que se sentía muy orgullosa De él Que gracias por el ejemplo Que le estaba dando A todos con su lucha Así es Que literal Está peleando con su vida Que ella sabía Que iba a Mazatlán A conocer el mar De vacaciones Que era acompañado De su familia Y que era la primera vez Que tomaba un avión Ella se quitó La media ala Que es una condecoración Que estaba increíble Que le decía Te voy a regalar Yo mi media ala Pero también el capitán Del vuelo Te va a regalar Tus cuatro barras Y te vamos a nombrar Capitán de este vuelo Esas barras Esas barras Es como los distintivos Que les van dando A los capitanes Y la verdad Es que hay que decir Que es una empresa Mexicana 100% Así que felicidades A Viva Aerobus Por haber hecho esto El video está Por demás conmovedor La verdad es que A la sobrecargo Se le corta La voz Yo no paraba de llorar Nadie paraba de llorar Exactamente Pero qué bueno Qué bueno que era todo eso El resto de los sobrecargos También estaban llorando En la tripulación En las pasajeros Era un mar de llanto Pero por una buena razón Y así Jonathan va a cumplir Su sueño De conocer El mar de llanto Ya está allá Los papás Que pudieron cumplir El sueño De la aerolínea Igual como lo dice Roberto De verdad Haciendo cosas buenas Para nosotros Los mismos mexicanos Ayudándonos Siendo incluyentes Totalmente Felicidades En todos los sentidos Y ahí está Bien por Jonathan Y bien por esta aerolínea Y vamos a pasar A otros temas También Les voy a Rápidamente Se registró Un incendio Esto en el reclusorio Oriente De la Ciudad de México En la parte de Baranuel Este incendio Se originó Al parecer Dicen las autoridades Por un cortocircuito Desafortunadamente Tres personas Fallecieron Tres reos Fallecieron A causa De este incendio Esa es información De último momento También Les voy a platicar Ahora Y es que La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Junto con el Centro Mexicano Del Seguro Social Quieren empezar A regular El outsourcing Ustedes han escuchado Hablar del outsourcing Que es un esquema De subcontratación Es decir Que una empresa Contrata a los empleados Para que trabajen Por otra empresa Este modelo De subcontratación Se hizo legal O se avaló Allá por el 2012 Que no estaba mal Pero desafortunadamente Muchas empresas Encontraron Como el atajo Para que Para no cumplir Todo el mundo lo hace Para no cumplir Obligaciones con sus empleados Entonces Lo que quiere hacer La Secretaría del Trabajo Junto con el IMSS Es hacer nuevas inspecciones A estas empresas Que no solamente Vayan a ver Tu salida de emergencia A ver tu extintor A ver ¿Sabes? No Quieren A fondo A conciencia Ver junto con las listas De las empresas del IMSS A ver Cuántos empleados Tienes contratados Si los tienes Dados de alta ¿Cómo los tienes contratados? Exactamente Sobre todo eso Si los tienes dados de alta En el Seguro Social Con el salario Que les corresponde O si les pusiste Unos más bajos O si les estás dando Las prestaciones Que se merecen los empleados O a las que son Acredores por derecho ¿No? A los empleados Porque muchas empresas A través de este esquema O la gente piensa Que por estar contratados Por outsourcing Pues no tienen derecho A ciertas prestaciones De ley Que si los tienen A lo mejor No igual como un empleado De nómina Pero si tienen derecho Por ejemplo Si te corren Si te despiden Pues si pueden pedir Ahí una indemnización Etc Entonces lo que quieren hacer Ahorita el IMSS Y la Secretaría de Trabajo Y Previsión Social Es precisamente Regular todas estas cuestiones Para que las empresas Pues no Algunas No evadan impuestos Que estemos en orden Todos Que estemos en orden Claro Que cumplan Con sus obligaciones Cobramos Todos Exactamente Pues ahí está Ahí la información Del día de hoy Gracias Oigan Síganme Mandando sus historias A mi cuenta De Twitter En arroba Iram Hurtado Y también en Instagram Iram Yon Bajo Hurtado Porque de hecho La del La del viejito De Celaya Me la mandaron Oye pero ya saben Que si no encuentran Iram en su Instagram Van al mío Roberto Carlos Segundo anuncio del día Ya lo caché Ya lo pensé Ahí va a haber lo mismo Carlos Yon Bajo Arenas No Roberto Carlos De X Vámonos pues Vámonos Vámonos Y sí Ya es momento Ya es momento Y es momento De la cuarta entrega De la historia culta De Lorena Herrera Así que vamos a comenzar Ya evidentemente Con Héctor Vargas Hola Mau Hola Charly ¿Cómo estás? Bien bien Seguimos en este especial Muy jugoso Como estábamos diciendo Muy bueno Cuarta parte Cuarto día Vamos a hablar De los novios de Lorena ¿Tú o varios? ¿Ha tenido muchos? A lo mejor Miranaba nos platicó De unos cuantos Conocidos Entre ellos Un actor muy famoso En la época de los 80 Quiero saber Nombres y apellido Y también estaba Marmaduke y todo Porque según yo No se relacionaba Con la gente del ejercicio Del gimnasio Y todo ese rollo Este actor famoso De los 80, 70 Estaba muy, muy, muy Trabado Como decimos Y traía locas A todas las mexicanas Quiero saber ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, Juan Ferrara El otro ¿Cómo se llama? No digas, no digas Mejor ahorita Lo vamos a ver Yo no sé Vamos a ver Vamos a verlo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Demasiado liberal Y fue una gran experiencia De venir del cine Que era muy diferente La forma de grabar A la televisión Pero desde que llegué a la televisión, el apuntador, la rapidez con que se grababan las escenas y todo, dije, me encanta la televisión. Aunque lo laboral le iba de maravilla, la vida sentimental de la rubia no sería del todo perfecta, pues conoció en los sets a Jaime Moreno, que le llevaba muchos años de diferencia y le hizo ver su suerte. Pero era un hombre muy bien conservado, con un cuerpo muy bien trabajado, se cuida muchísimo Jaime Moreno. Jaime Moreno al principio fue por mucho tiempo pareja de Olivia Collins, en la época de Olivia Collins. Ya años después conoce, te digo, en el gimnasio a Lorena Herrera y se fascinó con Lorena Herrera, pero fue mutuo. Jaime Moreno quiso manipularla de una forma a Lorena en el sentido de tratarla mal un poco, de darse a desear de tal forma como que él era superior a ella, que Lorena en cierto momento empezó a ver que no tenía una relación tranquila, era una relación angustiante para ella, porque ella no sabía si realmente Jaime Moreno la amaba. Lorena se cansó. Fue mucha diferencia de edades y pues ya era un viejo lobo de mar, ¿no? Jaime ya era un viejo lobo de mar, ya había hecho mucho cine, había hecho fotonovelas a lo bestia, era muy conocido. Este tropiezo sentimental no sería el único, ya que poco después Lorena conoció a un hombre con el que vivió ocho años de noviazgo tormentoso. Lorena estaba en la sesión fotográfica, llega Armando González el muñeco, Lorena lo ve ahí en el estudio de Mata y le dice, oye, ese chico me gusta. Y todavía Mata le dice, oye, pero, pero cómo, tú mereces a un hombre, a un empresario, cómo a este chico que es medio stripper, es medio, que todo el tiempo está en el gimnasio, como que sin oficio ni beneficio. O sea, ahí se encaprichó Lorena Herrera. Se fue más bien por el aspecto físico, tengo entendido que él fue seleccionado en un casting para un disco de ella, para un video, y quería galanes, ¿no? Y bueno, se le apareció el muñeco y caedó cautivada. Parece que el muñeco tenía un estuche de monerías, ¿no? Bien guardadas. Al término de su relación con González, se especuló que incluso Lorena perdió un bebé. Ese rumor también se ha corrido muchísimo, que Lorena no lo quiere ni tocar, que estuvo embarazada y que perdió a su hijo. Armando en cierto momento lo deja de entrever en las entrevistas, hasta el momento en el que de repente se descubre que Armando tiene un hijo con otra mujer y que sigue casado con otra mujer. Entonces ahí Lorena dice, ¿pero qué sucede? Se hace la investigación y resulta que sí, que no estaba divorciado Armando González, seguía casado con esa mujer. Todas las relaciones que había tenido antes, sí había tenido parejas muy, muy celosos, y yo ya hasta pensaba que las relaciones de pareja así eran, ¿no? Que los celos eran parte de, y hasta me había acostumbrado, ¿no? En la siguiente entrega, Lorena Herrera también ha destacado en la música, sin embargo, podría dejar de serlo en un futuro no muy lejano. Va a haber un momento en que yo ya no voy a salir a cantar. Oye, fíjate, yo no sabía de Jaime Moreno, y bien decían que era como viejo lobo de mar, o sea, le había dado 50 vueltas. Sí, le había dado varias veces. Ay, no, yo digo de vueltas. O sea, pues, varias vueltas, pues. Exacto. Sí. Aparte era el galán de moda toda de mujeres que irían con él, ¿no? Oye, pero uno muy sonado, yo no me acordaba, ¿el muñeco? Claro, Armando González, el muñeco. Subo un ratotote con él. Yo pensé que él era actor porque siempre estaba en todas las revistas acá, y dijimos, es bien famoso. Creo que estaba todavía con ella, ¿no? Sí. Entrevistas y todo. Él se hizo famoso por ella, o sea, digamos que ella, él era restaurantero, tenía sus antros. Empresario. Empresario, exactamente. Después ya quiso lanzar a su hijo de cantante, pero él se dio a conocer por Lorena Herrera, como el exnovio de Lorena Herrera. Y es muy buena persona, ¿eh? Yo tuve el chance de conocerlo y la neta me cayó muy bien. Qué buena onda. ¿Y por qué terminaron? Pues nunca se dijo bien, bien, a bien, a bien, pero no terminaron tan bien como esperaba. Ahí eres bien prudente, pero ya sé más chismoso. No, 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 no. O sea, ya suelta la sopa. No, 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 pues ya lo acabaron bien y aparte decían que él quería ser ya más famoso que ella. Entonces, Lorena, así como que... Pues yo siempre creo que cada quien tiene su propia luz, ¿verdad, lucecita del amanecer? Exacto. No, en serio, lo creo. Sí. Y ahorita Lorena casada con Roberto Azad, felices. Llevan años. Sí, ya dijeron, no vamos a tener hijos, no queremos, no pregunten. Así siendo dos, estamos perfectos. Oye, aparte hacen como la pareja perfecta, ¿no? Sí. Los dos súper fit, este, bien cuidados. Sí, imagínate. Aunque todos los novios de Lorena han sido fit, ¿eh? Sí. Azad está bien golosos. ¿Mañana qué vamos a ver? Ya lo vimos aquí un pequeño avance. Está ahorita cantando, triunfando en la música, pero hay planes de retiro, ya se cansó, ya tira la toalla, porque ella, sus sencillos, ella es la productora, ella la escribe, ella hace todo, todo, toda la promoción. No queremos que se retire. No, claro que no, aquí, aparte aquí la doramos un poco. Oye, ¿no sabes lo bien que me cayó ahora, que vino a salir el sol, se me hizo simpática, pero alivianada, pero sencilla, me encanta. Así que, Lorena, te queremos aquí de regreso. Mañana terminamos con este cenario, ¿verdad? Mañana cerramos con lo chaviero, Lorena Herrera. Perfecto. Gracias. Familia, familia, vamos a darle levantón a este jueves, muchachos. Gracias, jueves, muchachos. Vamos a darle levantón con una receta especial y ya saben que el protagonista de esta receta, ¿quién es, muchachos? Oleico. Oleico. ¿Se les antoja así con unas especias diferentes? Fíjense, este es el gourmet oleico que se llama mezcla criolla y este tiene ajo en hojuela, romero entero, chile de árbol en hojuela y con esto vamos a hacer unas tostaditas, muchachos, de champiñones que se van a chupar hasta los dedos del pie. Así, así se los digo. Le voy a dar a los ingredientes con todo y beso a la voz. ¡De ya! Ahí está. Lo que necesitamos son champiñones, aceite oleico, mezcla criolla, la que ya les acabo de decir, chile guajillo, mantequilla, sal, pimienta, tortillas o tostadas, pero lo vamos a hacer en tostaditas. Y para el guacamolito, que lo vamos a hacer bien sabrosón, necesitamos dos aguacates, un tomate grande, media cebolla, limón, aceite oleico, mezcla criolla también, cilantro, sal y chile habanero. Ahí está, muchachos. Ya, cállale para acá, cállale para acá, porque esto está bien sabroso. Y para dar fe y legalidad de esta receta, tenemos a la interventora de la Secretaría de Gobernación de la Economía de la Gastronomía Mundial de Veterinaria. Ella es... ¿Cómo te llamas? Pamela, ¿no? Pamela. ¿Qué seriedad? Gracias, gracias. ¿Cómo que se rió? A ver, otra vez. ¿Qué seriedad? Ah, ok, ahí está. No manches, creo que la vistió Casalone. Oigan, pues vamos a comenzar por el principio, muchachos. Es el uniforme. Es el uniforme, se lo van rolando. Aquí tenemos champiñón, champiñón, pero del grande, del limpio, del sabroso, muchachos. Vamos a hacer unos champiñoncitos bien ricos. Es una receta súper fácil. Como siempre que yo cocino con oleico, muchachos, les digo que se hagan la vida más fácil, hombre, porque nos saca de apuros, como debe de ser. Vamos a partir, vamos a partir así, en cuatro cada champiñoncito, muchachos. ¿Ya vieron la técnica? A ver, seguramente, ¿no? ¿Ya viste? Oye, este, Rivas, en buena onda, he estado viendo varias cocinas ya en internet y no le das foco a ninguna, canijo, ¿no manches? Sí, así es. Ah, ¿así es el formato? Ah, órale. Á órale. Sí, es para hacerlo diferente, ¿no? A las otras. ¿Cómo lo ves, verdad? No manches. Vamos a poner un poquito más de champiñones, muchachos, me está diciendo la interventora, perfecto. ¿Qué dijo? Un poquito más de champiñón. Pon atención, Rivas, en buena onda, ¿eh? Se quedó pensando lo que le dijiste. ¿Qué te dijeron allá arriba del que no das foco? Perdón, te tuve que balconear, Rivas, pero es que no manches. Es la verdad. Es la verdad. Al público, al público, no lo engañas, muchachos. Vamos a poner un poquito de mantequilla. Vamos a poner, ¿saben qué? Toda la mantequilla, para que agarre buen sabor. Para que agarre buen sabor. Ahí lo que vamos a hacer en lo que se funde un poquito la mantequilla es darle nuestro aceite. ¡Ay, cállate Dante, en serio! Ok, te voy a hacer caso, ándale. Es que le vamos a poner un poquito de aceite para que no se queme y para que empiece a agarrar con las especias todo el saborcito. Ahí está, ahí está. ¿Ya vieron cómo se alivianó? ¡Ah, sí! Huele bien rico. Huele bien sabrosón, muchachos. Porque ya la mantequilla quemada no nada que ver, ¿verdad, Juanito? No. Vamos a poner el ajito, espérense, el ajito primero para que no nos brinque. Con la mantequilla y ya con nuestra mezcla criolla. De ahí, muchachos. ¿Qué se me hace que los interventores son pareja? Míralos. Míralos. Ay, la tiene bien contenta. A verle nomás la cara. Bárbaro. Después de eso, muchachos, vamos a poner nuestros champiñones. Champiñones. Es que lo voy a dejar así porque luego no se hace por echarle de más. Pero vamos a ponerle uno más, uno más para que no hagas coraje. Este lo podríamos tapar. ¡Qué rico huele! La neta es que ya huele delicioso. ¿Qué hiciste, Rivas? Un perfumito. No manches, huele a siete machos o enanos o que era. Bueno, mientras vamos a hacer por este lado nuestro... ¡Chile, chile! Ah, le vamos a poner el chilito guajillo. Espérense. Ya para que agarre. Ese lo vamos a hacer con tijeras o con estas. Pero gracias, Rivas, por la amabilidad. ¡Qué buena onda eres, Rivas! ¡En serio! Con los dientes. Pues tendré tus mazorcaps con los dientes. Tú los tienes como de tiburón. De siete hileras, ¿o no? De mandibulín, no manchen. Ahí está. Le ponemos otro, ¿no? Para que agarre sabor. A mi gusto, a mi gusto. Pues es que es a mi gusto. De verdad, esta receta es súper rica. Este chile, la verdad, que no pica, muchachos. O de repente sí. Nada más hay que quitarle todas las semillitas. ¿Ya vieron? Se las quitas. Yo sí le voy a dejar unas dos, tres. Para que piquen. Para que coman aquí, mis muchachos. Porque están bien flacos todos, hombre. Gracias, Chofi. ¿De qué? Este Rivas. Bueno, menos tú, Rivas. Tú eres el más llenito. Oigan, esto huele delicioso, muchachos. Pero delicioso. No miento. Ahora, ¿les parece si hacemos lo que viene siendo nuestro... El agua. Aguacatito. Permítanme, esto es con estilo. Esto es con estilo. Pero, ¿por qué tienen agua? Que no tráiganse agua aunque sea de su casa. Cuando llueve. Cuando llueve. Sí. ¿Deberías de poner una cubeta, Maritza, fuera de tu casa? Con esa te bañas y tomas tantita agua. No, esto es en serio, para ahorrar, muchachos. Oigan, bueno, vamos a regresar a lo que viene siendo que estamos hablando del aceite oleico, muchachos. ¿No les encanta? La neta. ¿Cómo huele? Contiene más grasas buenas y menos grasas malas que cualquier otro aceite comestible, de verdad. Lo puedes manipular súper fácil, lo puedes calentar y no se quema. Es una delicia, muchachos. Vamos a ponerle un poquito de cebolla. ¿Se les antoja con cebollitas? Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Es lo que le da el sabor. Sin miedo, sin miedo. Aquí no pasa nada, muchachos. Le vamos a poner unos tomatitos verdes que serían como unos cherries que están bien ricos, muchachos. Los ves chiquitos pero picosos como el Archie. Así, merengues. Vamos a ponerle unos siete. Le vamos a poner... Este es su examen, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué acabas de decir, Vanita? Ah, muy bien. Pobrecito. Hasta se le bajaron las orejas. Estaba así. ¿Qué le dijiste? Pedí a la interventora. A ver, chécate a la interventora a ver si no se ha dormido. Ahí sigue. Ahí sigue. Ahí sigue. Ya con eso, Rivas, porque nos va a tirar la sección. Ya con eso que nos tira la sección. Vamos a ponerle, fíjense. Nunca antes visto en televisión, muchachos. Nunca antes visto. Mezcla. ¡Ay! Mezcla criolla. Acuérdense, esto ya lleva ajito, ya lleva lo que viene siendo. Un poquito de su cotorreo acá y van a ver que esa pedacidad. Vamos a poner un poquito de limón. Esto ya está agarrando delicioso, ya huele. Está perdoncísimo. Ya le puse sal a los champiñones, muchachos, tranquilos. Tranquilos, que aquí está todo en orden. ¿Eh? Fíjense. ¿Eh? Ya agarró el saborcito del chile. Le voy a bajar un poquito. ¿Dos minutos? ¿En serio, muchachos? No, hombre, para mí es una eternidad. Cuando vienes preparado de la alta alcurnia. A este guacamolito le pusimos un poquito del aceite oleico, que allá tiene el ajito, la mezcla criolla. Qué barba, esta interventora sí me pone nervioso, la verdad. Deja que pruebe la interventora. Que pruebe, que pruebe. ¿Le falta sal, vea, interventora? Un poquito de sal, pero no pasa nada. ¿Quién, la señora? No, pregúntale. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Ah, no, señora? Es señora clavillazo, muchachos. Y ahora sí, vamos a emplatar y vamos a hacer... ¡Muchachos! Ya no sean groseros con la señora. La vendedad, la vendedad. Vamos a poner primero una camita de nuestro guacamolito en cada... Esto es delicious, muchachos. Para ustedes que no hablan inglés, delicioso. Esto es delicious, bucles. ¿Quién está contando 10, 9, 8? Qué bárbaros. Permítanme, que no puedo cocinar y leer al mismo tiempo. Tranquilos. Tranquilos. Vean nada más esto. Esto es una delicia. La combinación, fíjense, muchachos, de la mantequilla con el aceite oleico, con el ajito, con el chilito que le acabamos de poner, el champiñoncito. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra uf. ¡Uf! Y recontra uf. ¿Quién va a querer probar, muchachos? ¡Oh! La neta. A ver, pónganse aquí en fila y déjenme escoger. En fila. En fila. ¿Qué dices, Potro? En fila le gusta el chile. ¿Arribas? Sí. No, pues seguro. Segurito que sí. Vean qué rico quedó. Súper fácil, familia. Señora, señor. Hágase la vida más fácil. Sabores elaborados con fórmulas exclusivas. Este es un aceite premium, you know what I mean. De verdad, en serio, cómprenlo. Está baratón, está chido, está bien rico, bien fácil de usar y se va a hacer la vida mucho más fácil. Muchachos, ¿saben qué? Déjenme ir con la interventora porque sí. Ah, sí, sí. Sí. Está durmiendo. Chávez que no le cumplen en su casa. Nunca me digas. Disculpe. Ay, sí habla, sí habla. Tranquila, señora interventora. No diga eso. De la secretaria de la gente. Nada más le clavó todos los bigotes al aguacate. Oléico, lo natural se nota. Presentó. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Yo soy Shelly Ortiz y para mí sale el sol cuando estoy en mi casa tranquilo, con mi novia, haciendo un asadito rico y tomando una buena copa de vino. Oye, mi creo, entonces si dime la neta, ¿eres polifarmacia o no? Mira, no sé de qué se trata, pero creo suponer que sí porque me tomo algunas vitaminas y así. No sé si eso sea el polifarmacia que tú dices. Yo tampoco estoy tan segura. ¿Por qué no vamos con Pepe para que nos platique de qué se trata esto? Vamos a ver. Visítame, doctor. El otro día aquí en Visita del Doctor estuvimos hablando de un tema bien interesante que es la polifarmacia. ¿Qué quiere decir esto? Tomar muchos medicamentos y en quién sucede comúnmente en personas de edad avanzada. Y está con nosotros de regreso el doctor Ignacio Orozco, geriatra y Yuli Salomón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El otro día platicábamos esto y yo decía el caso que pasó en mi casa con mi papá, que iba a ver a muchos especialistas, gracias a todos los que estén viendo, porque no le cobraban a mi papá y daba una lata feroz, eso hay que siempre agradecer. Pero él hacía caso de cada uno de ellos, lo que él quería para él, sin que un médico supiera lo que estaba tomando otro medicamento, perdón, sin que un médico supiera lo que hubiera recetado el otro y él se tomaba lo que él quería. Tan grave fue la situación de mi papá que a él se le cruzaron medicamentos y por una serie de eventos desafortunados, mi papá se acabó muriendo. Es probablemente secundario a la polifarmacia, entonces creo que es un tema bien interesante, doctor. Sí, pero pasa, Yuli, doctor, ¿por qué sucede la polifarmacia? Bueno, hay varios factores que producen esto. Uno de ellos es el autoconsumo, de automedicarse. ¿Qué pasa con la automedicación en gente mayor? Todas las personas en general, sobre todo las personas mayores que vivieron en una época donde no había tantos médicos y a lo mejor no había mucha economía también, cualquier síntoma, se tomaban medicamentos, recomendaciones de los amigos, de las vecinas y todo, y estaban tomando medicamentos por sí mismos. Esto nos creó un vicio muy grande en la población, la automedicación. Y entonces sucede que viene la industria farmacéutica, aparecen muchísimos medicamentos en donde van muy específicos a los padecimientos. Y entonces ya no puedes automedicarte. Antes eran sustancias que no valían la pena, no tenían mayor problema, ni hacían nada tampoco, pero ahora ya tenemos tantos medicamentos que el hacer la automedicación nos causa un grave problema. Pero en el caso de la polifarmacia pasa esto, que los pacientes a veces visitan muchos médicos, ¿verdad? Y cada uno le da, como tú decías, atinadamente sus medicamentos, todos recetan tres medicamentos, y al rato ya tienes 20 medicamentos, más los que se agregan los pacientes. Entonces, están tomando una serie de medicamentos y van a buscar a otro médico por las molestias que le está dando el otro medicamento sin comentarlo, y van yendo de médico en médico hasta que llega un momento que están tomando una cantidad tan terrible de medicamentos que provocan precisamente los sangrados, complicaciones muy serias cardíacas, complicaciones muy serias del aparato digestivo, complicaciones de la visión, en muchos casos sobre todo los diabéticos que están metiéndose pastillas, y luego buscan una serie de vitaminas en las farmacias, compran de todo, todo se pone porque se sienten mal, claro que se sienten mal por el exceso de medicamentos. A mí me pasa mucho, doctor, perdón que lo interrumpa, que para muchas personas piensan que una condición ya no es enfermedad, por ejemplo, toma algún medicamento, no, y cuando ya haces el cuestionario más profundo, no, bueno, yo soy hipertensa desde hace mucho, y ya piensan que eso no es una enfermedad, sino que ya es una condición, que eres hipertenso, o lo mismo pasa con los diabéticos, que dicen, no, bueno, tomo, por ejemplo, un hipoglucemiante, y resulta que a la hora que tú le dices, ¿consumes algún medicamento? Bueno, sí, consumo tal y tal, pero no me dijo que no tenía ninguna enfermedad, ah, bueno, pero pues casi, casi que así nací. O sea, para muchas de las personas, y sobre todo grandes, piensan que las enfermedades no son condiciones, y esto es un grave problema, ¿cómo podríamos hacer para que estas personas sí llevaran un récord de sus medicamentos? Lo más importante es que todas las personas se hagan conciencia de que el manejo de los medicamentos que tenemos en esta época son medicamentos muy sofisticados y muy peligrosos, como para automedicarse. Segundo, si vas con un médico, tienes que informarle adecuadamente qué estás tomando para que el médico sepa que no vaya a contrarrestar al otro medicamento o causar un problema en la suma de medicamentos. Entonces, yo lo que recomendaría en un momento dado es, si van a usar un médico, hay que buscar un médico que sea el que maneje todas las situaciones de su problemática para evitar el exceso de medicamentos. Hay personas que les encanta ir a los médicos, y van de uno y otro, sobre todo si van a instituciones del sector salud, cambian de médico, de médico, de médico, y terminan con unas bolsas impresionantes de medicamentos. Pero también pasa algo muy importante. A veces, supongamos que el esposo y la señora tienen diabetes, vamos a decir, se le acaba el medicamento al señor que toma X medicamento, y la señora que tiene también diabetes, pero toma otro distinto, se lo presta. Ajá. Sí, no, es que se, ya es algo muy serio. Se lo presta, bueno, yo tengo y lo que vas a comprar, te doy de mi medicamento. Claro, yo tuve un caso muy serio en donde la señora le prestó medicamentos para la presión al esposo y terminó con una hemorragia cerebral. Híjola. Por haberme manejado ese tipo de cuestiones. Y cuando revisamos, metí un medicamento que no era, tomaba aspirina porque le dolía la cabeza y no le avisó al médico. Tomaba ketrolaco, que era un medicamento para el dolor que también causaba problemas. Terminó en un sangrado terrible y falleció por la automedicación. Doctor, ¿cuáles son las interacciones medicamentosas más comunes que ven ustedes los geriatras en gente que toma toda una fila de una lista tremenda de medicamentos? Pues mira, la realidad es que todos tienen interacción, todos. Nada más que tenemos que cuidar qué es el medicamento que hemos de manejar uno y otros medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, que causan problemas de coagulación, como es la aspirina, que es usada con mucha frecuencia y libremente. Y luego mucha gente piensa que, como dice Julie, ni siquiera la consideran un medicamento. Entonces a lo mejor van con un médico y le receta otro antiinflamatorio no esteroideo que va a potenciar los efectos colaterales del primero. Lo mismo pasa con las vitaminas. Como bien comentaba, que son súper común que se los está recetando la gente que está en el mostrador de la farmacia y resulta que están enfermos que no pueden procesarlos por el hígado o alguna otra razón y están consumiendo vitaminas en forma excesiva porque se sienten cansados. Y no les funcionan, además. Así es. Aquí lo importante es que tengan una revisión médica adecuada para que hagan una guía de qué tipo de medicamento debe tomar. No automedicarse y no visitar una serie de médicos. Ahora, si requiere al cardiólogo, requiere al médico general, que sepan qué es lo que están dando. Porque si no, si empiezan a la polifarmacia, o sea, todo el mundo sabe, todos los que se están escuchando ahorita, saben si están tomando demasiados medicamentos. Ya lo saben. Ya ven. A veces yo a ver a domicilio a un paciente y le pido, déme los que están tomando medicamentos y me saca un costal de medicamentos. Híjole, qué fuerte. ¿Verdad? Y empieza a sacar todo. Yo me acuerdo que un buen tip puede ser estos pastilleros y que peguen, y que peguen la etiqueta del medicamento en donde va el cuadrito para que sepan cuál es la dosis del medicamento. Sí, pero llenan los pastilleros. Sí. Llenan los pastilleros. Llenan los pastilleros, que es lo que no debemos hacer. Hay mucha gente que nos está viendo ahorita que seguro se van a identificar con lo que voy a decir. ¿Quién tiene una lista de más de ocho o nueve medicamentos? ¿Qué es lo ideal para la gente que nos está viendo? Porque muchos de ellos a lo mejor ni siquiera les están funcionando. Y por otro lado, también le pegan a la cartera durísimo porque no está nada barata la medicina. ¿Qué les sugiere? Mire, desde luego, yo sugiero que vayan con el médico para que les guíen qué es lo que pueden tomar y qué no pueden tomar. Seguramente van a tomar cuatro o cinco medicamentos máximo. Eso es lo ideal. Porque además hay que tratar por prioridades. ¿Qué es lo más importante que me debo tratar en este momento? Después me trataré de lo demás. Pero si quieren tratar todos de un solo golpe, pues van a tener 30 medicamentos. Debe ser por prioridad. Entonces, tienen que ir con el médico para que les diga claramente cuáles son los medicamentos más importantes que deben tomar. Mientras recupera lo que sigue. Y evitar automedicarse. Yo creo que es bien importante. ¿Qué pasó? Yo también quería preguntarle. Una de las cosas que generalmente hacemos como en forma, sin preguntar, son los antidepresivos o los ansiolíticos para dormir. Que también es muy común que tú tienes en tu casa y entonces me lo das. Hemos llegado a tener casos fatales por el consumo de estos medicamentos sin receta o sin ser prescritos. ¿Cuál es su experiencia? Desde luego, hay muchos problemas con los medicamentos de este tipo para dormir, antidepresivos, los ansiolíticos, porque se los automedican, ¿no? Entre la familia o los amigos se los pasan unos a otros y obviamente tenemos problemas muy serios. Por eso están restringidos a que sea solamente con receta. Lo que tenemos que hacer es respetar lo que nos están dando. Si yo estoy deprimido, pues voy a ver qué es lo que me pueden apoyar para la depresión o para las sensaciones. Pero hay que evitar ese tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, también hay otra cosa muy importante. Hay pacientes que tienen medicamentos que ya tienen 10, 15 años con ellos. ¿Por qué? Porque andan mutando de tantos médicos que luego no se los quitan. Doc, ¿por qué no nos dice puntos claves de qué medicamento o con qué medicamento no se llevan? Bueno, hay que evitar lo de qué medicamento, con qué medicamento, porque esto va a depender más bien del padecimiento que tiene y qué es lo que su médico debe indicar. Entonces yo sugiero no buscar cuáles son, sino que tiene que ir con el médico para que le diga yo estoy tomando estos medicamentos y cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Habitualmente cuando les quitamos los medicamentos, mejora. Claro, porque están teniendo efectos colaterales de tanto medicamento. Tienen que ir con el médico para que les prescriba qué es lo que en ese momento deben de tomar y evitar tomar medicamentos sin que los médicos lo sepan. Claro, y Julie, ¿tú te has pasado también con anticonceptivos que se los prestan? Muchísimo, pues es que y sobre todo que no saben que si es un medicamento, o sea, cualquier cosa que tú ingieres en tu boca tiene efectos en tu cuerpo, por favor, no te automediques a cualquier edad y si tienes a alguien de gente mayor, ayúdales a tener su agendita, una dirección en donde venga absolutamente todo, todo lo que ingiere esa persona para que su médico tratante pueda estar súper al pendiente. Y sobre todo que haya una cabeza que se dedique a llevar a la gente mayor y si es necesario mandarlos con los especialistas, se mandan. Y este es el Geriatra, doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Con todo gusto. Y nos vemos a la próxima aquí en Visita de Doctor. ¿Tú has oído esa frase de que la risa enamora? Ay, no me hagas que ya te estás enamorando de mí, Manolo. No, 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 no. Esto ya nada que Cristal se enamore de mí. Con mis acciones de comedia de Físico. Ay, Manolo. ¿Tú crees? ¿Ni sabes reír la pobre Cristal? No, me he muerto de risa. ¿Neta? ¿No, no la vi la verdad? Vamos a verlo ahorita. A ver si es cierto. ¿Qué nos traes hoy? Pues vamos a qué pasa si... OK. Vas a mezclar fotos. ¿Te acuerdas donde mezclamos fotos o una vez? y vemos qué resulta. Ok, venga. Déjame, te digo que estas mezclas están más divertidas que las que hacía José José en la barra de su cantina. Uy, ya es mucho decir esas, ¿eh? Deben de ser. Vamos con la primera. Todavía las hace, no te hagas. Mira, ¿qué pasaría si mezclamos a Jesús Horta, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, con el drag queen RuPaul? Ah, caray. ¿Te imaginas? Vamos a ver. Tenemos nada más y nada menos que... a Jesús Horta bañado en brillantina. Claro, claro. Oye, como quien hizo así, se mancharon, ¿no? Sí. Oye, cuando le cayó, no supo qué era, ¿no? No supo. Yo creo que hasta el rato que ya había... Ah, no, no, tan mal. Venga, ¿qué otra tenemos? Tenemos otra. ¿Qué pasa si mezclamos al actor Richard Gere? ¿Lo ubicas? Sí, 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 claro. Con el ADN de un perro. No, pues no tengo idea. ¿Tú te imaginas qué podría pasar? No. ¿Se imaginan, chavos? Vamos a ver qué pasa. Tenemos nada más y nada menos que a un perro que se parece a Richard Gere. Es igualito. ¡Guau! Está igualito. Dicen que las mascotas luego empiezan a aparecerse a su dueño. Sí. ¿No será su perro este? Pues puede que sea, ¿no? No sabemos. ¿Qué más traemos, Manolo? Mira, hablando de actores famosos, tenemos otro experimento. ¿Qué pasa si mezclamos al actor Vin Diesel, de Rápidos y Furiosos, ¿lo ubicas? Sí, claro. Con una crema de rejuvenecimiento facial. El potro, dicen, que sale el potro, dicen. No, no es el potro, no es la Maritza, no, no, no es Vin Diesel, es de Rápidos y Furiosos. Ah, este... ¿Qué pasa si mezclamos estos dos? No sé. Vamos a ver qué tenemos. Nada más y nada menos que a... Baby Vin Diesel. Ah, oye, pero no es hijo de Vin Diesel. No, 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 tampoco es la Maritza de chiquito, ¿eh? No, 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 no. ¿Dónde está la Maritza? ¿Sí vino hoy? Es el protagonista de la próxima película, Rápidos y Furiosos, en Carriola. Reto Carriola. Tenemos otro, tenemos otro ya mexicano. Venga. ¿Qué pasa si mezclamos al empresario Roberto Palazuelos... Al diamante negro. Al diamante negro con un taquero. ¿Te imaginas qué podría pasar? No, no se lleva ahí, ¿no? Es muy fifí. Un tropo de diamantes, dice. Un tropo de diamantes, estaría bueno. Pues tenemos, y nada más y nada menos, ¿qué? Al senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, vendiendo tacos. Samuel García. ¿Cómo es que se quiso hacer viral preparando tacos con su novia, la influencer? Sí, 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 claro. La que dijo que una de las peores tragedias de su vida había sido perder sus chanclas y sus ambenitos. Nada superficial, la mujer. No, no, no. No, para nada. Yo creo que una de sus más grandes tragedias es haber estado en esta sección, ¿no? Puede ser. Bueno, vamos con una más, una más. Dame un pilón, dame un pilón. ¿Qué pasa si es la última? Tenemos un experimento. Si mezclamos a Dani De Vito con un chupón, ¿se ubicas a Dani De Vito? Sí, claro. Pues tenemos ni nada más ni nada menos que a... ¿A quién? Vamos a ver. El pequeño Dani Bebito. Ay, no. Dani Bebito. Qué tierno, ¿no? Oye, pero hasta la calvita tiene igual, ¿no? ¿Cómo viste a la sección Chris? Buenísima, ¿eh? Con tanto bebé ya me dieron ganas de ser mamá. ¿De ser mamá? Digo, papá, papá. Mamá, ¿pero qué no tienes matriz infantil, Manu? Tiene una punzada en el útero. Ayúdate, compadre. Ya estamos de este lado de los espectáculos. Yona Vega, ¿viste lista o no estás lista? ¡Listísima! Es que, ¿saben qué? Estoy muy consternada por Arlete Eran. ¿Por qué? Porque le hicieron enojar. ¿Tú? No, yo no. ¿Qué dijiste? ¿Tú fuiste tú? No, yo no, yo no he hecho nada malo. ¿Tú mandaste preguntarle? ¿Yo? Sí. No, yo hasta le mandé besos y abrazos y todo. Yo sí le mando besos a Arlete Eran. Se puso furiosa por una pregunta que le hicieron. Mire cómo reaccionó. Arlete Eran está feliz en su faceta de mamá con el pequeño León Alexander, su primogénito. Gracias. Tiene dos años, dos años, dos meses, pero parece de cuatro, es gigante. Y la verdad es que me enseña mucho él a mí porque de repente lo escucho hablando como yo y digo, ¿ay, a poco yo así digo, no? Y sí, dice mucho él, ¡ay! Es un mini mí. La actriz confesó qué tipo de cosas le gusta experimentar con el bebé y si es que se ha vuelto una mamá exigente. Sí, pues realmente creo que tengo una vida bastante sana en ese sentido con mi hijo porque me alejo mucho. Yo de por sí no soy muy buena para estar en la ciudad. Soy una mujer de... Le dicen que la cabra siempre tira al monte. Entonces yo viajo mucho. Me la paso, este... Procuro estar lo más seguido posible con él fuera de la ciudad. Yo creo que le hace muy bien y a todos los niños de México porque este aire también no está tan puro. Y bueno, anyway, yo procuro divertirme con él con cosas muy sencillas, con cosas muy básicas y que juegue en la tierra, que se meta al agua con los zapatos, que se los moje. O sea, no soy tan estricta en ese sentido. Creo que es niño y que tiene que disfrutar de su niñez, ¿no? Y yo con él. Todo fue amabilidad hasta que tocamos el tema de Joan Sebastián. Pues existe una leyenda que cuenta que Arlet Terán fue la tercera en discordia entre el ídolo de Julián Tla y Maribel Guardia. ¿Será que la actriz tiene algún regalo de Joan que pueda ofrecer para el Museo del Cantante? ¿Cómo que te gustaría que recordar? Tú la guitarra y yo maracas, mi amor. Ahí nos vemos. Yo soy María de Jesús Candedo. Disfruta. Estás en Sale el Sol. Ah, no. No se enojó tanto. Pero como que esa pregunta, ¿qué? Le estaba preguntando a su bebé. Es que para el Museo de Joan Sebastián, oye, ¿vas a donar algo, algún regalito que te hizo? Dijo, ¿cómo que? Tú la guitarra y yo maracas. Y se fue. Sí, pero es que no, pues no. O sea, la realidad es que es un rumor que surgió. ¿Ella lo aceptó en algún momento? Sí, aparte después de esta excelsa actuación de Joan Sebastián en la telenovela donde lo cachan en plena acción y le hace... Ay, sí. No, bueno, yo recuerdo esa escena y sí, Maribel Guardiá sacó la furia que traía por ese rumor que surgió. Pero, ay, no, a mí me encanta ver a Arleterán en su placeta de mamá. Su hijo está hermoso, que siga viajando, que lo ande paseando y lo haga conocer todo. Ella a lo mejor regresa pronto a la televisión porque está haciendo pruebas para una serie muy importante de las que más adelante les daremos más detalles. Ajá, muy bien. Solo sabemos que ya regresa, ya regresa. Y su pequeño, fíjate, su papá es un cineasta. O sea, la pareja de Arlete es cineasta y también se lo lleva él de repente a todos lados. Entonces, el pequeño anda entre los fierros, los libretos, los telones y dice a Arlete que está feliz. Y al rato lo veremos, ya sea adelante o atrás de cámara, seguramente. Pues sí, porque crecen entre la actuación, la actuada y todo esto, los famosos que creen que es normal para ellos y de repente dicen, quiero ser actor, quiero ser director, productor, algo relacionado con el medio. Así es, ya me lo traen en la sangre. Exactamente. De ambos lados. Exactamente. Vámonos con Facundo Joe porque ¿qué crees? ¿Qué? Le preguntamos, ¿estás muy enamorado? ¿Ya estás listo para irte a vivir con tu nueva pareja? ¿O será, hay chance de que encargues otro bebé? Ya tienes tres, pero uno más, digamos que el piloncito. ¿Qué nos dijo? Veamos esto. Tú lo mantienes, ¿no? Luego de que el amor volvió a su vida, Facundo reveló que por fin encontró su vida naranja y mantiene un noviazgo de ensueño con una joven de nombre, Delia García. Sí, sin duda, la neta sí, muy ****. O sea, sí es así como la relación que podría dibujar alguna vez en mi vida, ¿sí? Y mejor, o sea, ¿me entiendes? Es como todavía con todo lo que es estar con ella, además está hermosa, es como, güey, ¿qué hice para merecer este ángel acá caminando en la tierra, no? El conductor mencionó que está fascinado con la actitud que tiene su novia ante la vida. ¿Qué le admiro? Yo creo su energía, su buena vibra, su contundencia, o sea, es como, es de que es súper congruente, así, lo que dice lo hace, es súper honesta, súper así, directa, se pasa de directa, este, pero también eso es chido, entonces, como que siempre te dice la verdad, entonces también siempre acepta tu verdad, entonces, pues, admiro como, también su pila, sí, siempre parece que está como borracha, o no sé, como, como siempre está echando ****, siempre está bailando, siempre está como queriendo ser más feliz. Pero a pesar de todo el amor que siente por Delia García, Facundo comentó que no hay planes de boda por el momento. Nada, no sé pa' qué, o sea, sí me iría a vivir con Delia, obviamente, este, ella también conmigo, pero, pues, no creo que sea necesario, sí, una ceremonia está chido, ¿no?, porque sí está chido ser como un bienvenido, o sea, a nuestra nueva casa, ya, ya somos este crew, pero, no sé, tampoco es necesario, o sea, nos la pasamos muy bien así. También confesó que sus hijos mantienen una gran amistad con su actual pareja e incluso por ella sería capaz de revertir la vasectomía. Muy bien, la neta, sí, mis hijos la quieren ****, se divierten mucho con ella y, pues, ella también con ellos. ¿No quiere hijos? Pues, hasta ahora no, pero no, ya tengo 41, güey, o sea, si no es ahorita, no es nunca, y si es uno, van a ser dos, chafa tener un hijo, ¿no?, entonces, no sé, en una de esas, en una de esas me revierto los cables. Todos los días sale el sol, playo machuca. Ay, qué buena frase, me revierto los cables. Me revierto los cables. Pero esa frase de que parece que siempre está borracha, Facundo, la verdad es que hacen muy bonita, muy bonita pareja, pero yo en algún momento escuché a Facundo decir que sí se quería casar con Delia, pero que ella no, que ella es la que dice, no, yo no quiero. ¿Ella es más joven o son de verdad? Sí, no, ella es más joven, bueno, de lo que yo creo. Porque él tiene 41, ya dijo, aquí ya está el ruco. Ya dijo ahí y ella se ve mucho, mucho más joven, hacen una muy bonita pareja, viajan muchísimo. Y este, pero yo me sigo riendo de él, siempre anda como borracha, o sea, ¿qué es eso? Y lo importante es que además se lleva bien con sus hijos, porque creo que ahí sí puede llegar a ser complicada esa relación de te presento a mis hijos y vamos a convivir, pero al parecer lo han manejado bastante bien. Pero que no confíe tanto en la vasectomía, porque ya ves que hay casos que tienen la vasectomía y encargan bebé. No, a Facundo le pasó, o sea, el tema es que muchos hombres se hacen la vasectomía y creen que ya es inmediata, no, muchas veces tienes que dejar pasar un año, un año y medio, porque ocurren esos pilones que de repente no se esperan, de hecho Facundo es uno de los que les pasó, o sea, porque ellos pensaban que había sido inmediato y no. ¿Con Esmeralda Palacio, su primera esposa? Es correcto. Te vamos a mandar a ti con los doctores porque sabes mucho de vasectomías y de cuánto hay que esperar y todo eso, ¿eh? Es, yo escucho, yo escucho a la gente y todo se me queda grabado. Ah, mirá, te vamos a mandar, vamos a mandar tu caso también. Ay, no, yo guay mío. Todavía no, Facundo, platica tú tu caso. Que venga mejor con los doctores. Exacto. Y que cuente si le funciona o no le funciona, si duele o no duele, ¿cómo es? Porque a muchos hombres les da miedo. Exacto. ¿Tú te harías la vasectomía? Sí, pero tendría que informarme porque lo primero que uno piensa es que le van a abrir de piernas de ahí con el doctor, unas tijeras, pero dicen que es una operación ambulatoria, que no duele, que es rápido, entonces hay que informarse. Exacto. Muy bien. Ya iremos con los doctores. ¿Te parece? Mejor yo voy solo, ya te cuento y ya, tú me esperas. Ah, bueno, sí, no, yo, sí, exacto. Muy bien. Vamos a cambiar de tema mejor. Vámonos con Federico Figueroa porque con tan solo 24 años ya se estrena en la música, tiene un nuevo sencillo, Ganas de Amarse. Se titula, él es sobrino de Joan Sebastián, el rey del jaripeo, y nos cuenta si le dio su aprobación en algún momento, si platicó con él y si haría mancuerna con Julián o José Manuel Figueroa. Fede Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, lanzó el sencillo Ganas de Amar, pero antes de iniciar su carrera como cantante, obtuvo la aprobación del rey del jaripeo. Así es, me dio el visto bueno, entonces estamos bendecidos por él y sabemos que desde arriba nos apoya y contentos también. Siempre lo recordamos, todos los años, lo recordamos bonito y yo siempre lo traigo a la mente ahora que estamos aquí en promo, me han preguntado mucho por él, entonces todo lo que pueda venir de él es cosas muy especiales y pensamientos y enseñanzas que me ha dado muy bonitas y especiales. Fede Figueroa comentó que no hay ningún problema con su voz, pues había pensado descansar un poco antes de poner en marcha su proyecto como solista. Sí, en algún momento lo pensamos, ahorita ya nos sentimos que la voz llegó a un estilo definido, a un timbre de voz, entonces ya lo platicé con mi papá y está de acuerdo en que es el momento adecuado. Es la primera canción que promocionamos y vienen más canciones, viene cada mes vamos a estar sacando diferentes temas, así que esperen todo lo que viene. ¿Cómo te has sentido con esto de la voz? Contento, muy bien, me siento muy bien, la verdad que a veces el clima y eso que te puede afectar un poco, pero nada, en el otro mundo me siento muy bien. Además, está por sacar al mercado su primer disco con temas de su autoría. Sí, 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 hemos tenido de todo, amor, desamor, entonces en el disco vienen canciones muy, muy personales, es un disco muy personal que pueden disfrutar de variedad de cosas y de temas, vivencias a una mujer que conocí y pues son vivencias totalmente. Por último, dejó claro su deseo de grabar un dueto con su primo, Julián Figueroa. Él me buscó para el dueto, Julián me buscó para el dueto en su disco, entonces súper contento que me tome en cuenta y con mucho gusto lo vamos a hacer. ¿Es un hecho? Sí, es un hecho, nada más que me eche el mensajón para grabarlo y vámonos. Todos los días sale el sol, Florio Machuca. Oye, qué responsabilidad el apellido Figueroa, la verdad. Pero su papá, que es Federico Figueroa, que estuvo muchísimos años con Joan Sebastián, sabe perfecto cómo manejar la carrera de ahora Fede, ¿no? Sí, conoce el negocio, estuvo con Joan, era el que nos daba las entrevistas cuando Joan no podía, estaba mal de salud o pasaba momentos difíciles como cuando mataban a sus hijos. El papá de Fede, o sea, Federico, es el que daba la cara con los medios. Sí, incluso hasta el final, o sea, en la muerte de Joan Sebastián, él es el que se acercaba a los medios de comunicación, entonces por lo menos ahí tiene un gran respaldo, más la gran responsabilidad que es llevar el apellido Figueroa. Y a ver cómo se escucha con su primo Julián, el famoso Juliáncito, hijo de Maribel y Joan, cómo se oyen juntos, ¿no? Sí, hay que esperar eso, pero de José Manuel no. No, no, dicen, es que ya ves que hay rumores de que no hay relación entre José Manuel Figueroa y Federico Figueroa. Sí, es que ahí vienen pleitos también, pero bueno, mucha suerte, mucha suerte a Fede Figueroa en esta nueva carrera. Y vámonos ahora con las mañanitas para Belinda, porque ya llegó al tercer piso. ¿Cómo? Hoy es su cumpleaños número 30. Por supuesto, ya la festejaron, hicieron una fiesta sorpresa con todo y mariachi. Ahí estamos viendo a Dana, que obviamente siempre ha estado con ella manejándola, esta es parte de la... y ahí están las imágenes de esta fiesta sorpresa que le organizaron. ¿Le habrá dado la crisis de los 30? Ojalá no, porque yo conozco una amiga que ya cumple en septiembre 30 y ya está así como que ya 30, ya 30, ya está rasgando las vestiduras. Sí, sí se siente, sí se siente feo. Yo ya pasé por eso, he de confesar, pero sí da, sí da la crisis de los 30, de oh my God, qué he hecho de mi vida. Pero mira, aquí Belinda está con toda su agencia de relaciones públicas, todos los que trabajan con ella, lo organizó Dana Vásquez, que es la mera, mera de esta conocida agencia, ahí están todos los que trabajan con ella y los que la llevan a todos lados, los eventos, la cuidan, le cargan la bolsa, hacen de todo para que ella esté feliz. Le cargan la bolsa, le consiguen los outfits que le gustan y de hecho ella ha compartido recientemente en su cuenta de Instagram historias en Perú. Está de vacaciones con su familia en Perú, yo creo que dijo me voy a ir a festejar. ¿Y cómo andará en el amor? Es que esa es la pregunta del millón, Joe, ¿cómo anda en el amor y qué le regaló su supuesto novio, Lupillo Rivera? Exacto. ¿Qué tal si le llevó mariachis, la llevó a algún lado, le rentó un helicóptero, a lo mejor anda con él y con ella en Perú? O igual no, hay que investigar en redes sociales porque luego ya ves que empiezan a subir fotos en el mismo lugar y ahí uno se da cuenta que están juntos. Pero hay que investigar en las redes sociales. Porque ya ves que ya hay foto de Lupillo con la cara de Belinda tatuada en el brazo. Pero no dice nada, se le ha preguntado y como que cambia el tema. Solo dice que es la mujer más bella del mundo y curiosamente, Lupillo, ya viste que subió en sus redes, que escribió un tema y lo estaba cantando, lo estaba grabando y hablaba de una mujer joven muy bella de ojos verdes. ¿Será Belinda? Es que ahí no sabe, porque además no lo niegan, no lo aceptan, como que medio dejan la puerta abierta, que uno especule, ya ven que no nos gusta y entonces es que ese tatuaje llamó muchísimo la atención. Y aparte muy arriesgado ya aventarte si son o no son, él ya se la, él ya marcó su piel con el rostro, ya la inmortalizó en su cuerpo, ¿no? Por más amigos que sean, yo no me voy, tú me caes muy bien, pero no me voy a tatuar tu cara. No, hazlo, Joe, hazlo. No, imagíname traer la cara de Héctor Vargas aquí. Imagínate, puras flores aquí, todo, muy bonito, Joe, se te acercarían mariposas, animales del bosque, ¿tú qué sabes, Joe? Deberías de hacerlo. Ay, no, mejor así, como no tengo ningún tatuaje, no pienso hacérmelo, pero, pues bueno, por lo pronto muchas felicidades a Belinda, pero sí, ya que no salen, yo de verdad no duermo por culpa de ellos dos que nos tienen con el alma en un hilo de si andan o no andan. Oye, pero a mí un aplauso para Dana que le organizó esta fiesta, que siempre hace lo mismo, ¿eh? A Mariana, ¿te acuerdas que también la vistieron de princesa y le hicieron una fiesta como de cuento de hadas? Es que Dana llega a tener una relación muy cercana con las personas que maneja, o sea, las quiere muchísimo. O sea, de hecho, siempre saca la casta por ellos y se pelea con quien se tenga que pelear por la gente, sí, a mí también, por la gente con la que trabaja. Saca las uñas y les quedó una fiesta, digo, toda la gente la quiere ahí. Ellos son los que también le organizan las portadas, las sesiones. No sé si contratos, pero bueno, ahí la apoyan y le dicen, esto sí, esto no, vete por este lado. Y si no es que coordina las entrevistas con los medios de comunicación. Exactamente. Entonces, pues por lo menos que disfrute estos días Belinda y ya luego que nos diga qué se siente, cómo se sintió de llegar al tercer piso. Sí, pero hermosa, eso sí, está mejor que nunca. Y ahorita lo vemos en este video con Los Ángeles Azules, que está triunfando mucho, ya tiene millones de visitas y cantando en algo diferente porque esto es como cumbia, electropop, no sé qué, pero eso ya viene, ¿no? Estas funciones, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, ganamos nosotros como público, porque la verdad, pues sí se te queda ahí, sí te dan ganas de bailar y está, además con una imagen en la que no estábamos acostumbrados a ver a Belinda toda tatuada, hablando de tatuajes, justamente. Toda tatuada, diferente, como dice ella, chola, pero yo digo que se ve bien, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que sí, es hermosa, hay que decirlo, Belinda es una mujer precios. Feliz cumpleaños, Belinda. Felicidades. Un abrazo fuerte. Ya nos vamos yo, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Lo que piensa tiene que terminar. No, 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 me pasó rapidísimo. Se pasó muy rápido, pero bueno, lo importante aquí es que se queden con la intención de este día que es rompe tus malos hábitos, dedícate, ponle todo el corazón a las cosas que haces y un consejo en lo personal, lávense los dientes, ya me voy. Ah, bueno, pues. Déjame entrar también, por favor, para dormir. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.